¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya así como que... No, Carlos... Mi compu Ulises que... La neta, oye, fíjate que... Yo recordando, desde que conozco Ulises... ¿Sabes cómo lo conozco? A través de Instagram. Nos conocimos. Y recuerdo que... Fue a un PowerCon... Y en Instagram me manda fotos de una pieza que yo andaba buscando. Porque también hasta me preguntan... ¿Buscas algún específico? Y yo, ¿esto? ¿Vas a ir? No, pues no voy a ir. Y luego vio esa pieza que yo ando buscando y me dice... Pues cuesta tanto, güey. Cientos de dólares. Y yo sin conocerlo, güey. Ni en persona, porque no ponía su cara en... No, antes no ponía tanto. En Instagram. Y me dice, si lo quieres tanto. Y yo, güey. Y ya me habían quemado antes con lana. Yo dije, ching, voy a creer otra vez más en la humanidad. Y desde entonces, oye, le mando la lana, me manda mi pieza. Una calidad de persona, entonces... No, muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos. Y en persona ya otro pedo. Sí, acá no hay más que agradecimiento a mi querido Ulises. Una por la invitación, pero yo creo que la más importante... Es por la amistad que hemos logrado. Sí, así es. Que es un cotorreo tan picudo que te decía a ti, Carlitos, de... A partir de ahora, todo se va a ir para abajo. Y todo lo contrario. Estamos tan en... Tan acuerdo de todo lo que decimos, lo que compramos, lo que hablamos, lo que cambiamos, aunque me toque llorar esta vez. Que llegó un momento en donde ha habido piezas que gente me ha querido sacar a mí, que me ha dicho, güey, te doy tanto por ella, te doy... Y llegas a un punto en donde, ¿sabes qué? Que si no se la queda a Ulises, prefiero no... Que no salga de la cueva. Ha pasado con Raúl, ha pasado conmigo, de güey, la neta, si no es de Raúl, me la quedo yo. Y digo, ya armamos un pinche grupo tenebroso en donde, puta madre, ya se la sacaste a Ulises. Ya se la sacaste a Ulises. Y es una camaradería tan bonita que digo, no queda más que agradecimiento de, aparte del panel, de la amistad que se pone con madre. No, no, es mutuo, es mutuo el respeto y la amistad en verdad, al contrario, yo bien agradecido con ustedes dos. Me acuerdo que la primera vez que estuvo aquí Raúl, le platican... Estuvo en el tercer episodio, échate, o sea, fue el segundo de español. El tercer o cuarto episodio, porque fue el segundo en español. Literal. O sea, bien poquitos suscriptores y nadie nos conocía. Y yo todavía le pregunto a Raúl, la verdad es que todavía no entiendo qué haces tú aquí. O sea... No, güey, pues de compas. Bueno, por eso... De compas, el coleccionismo, y aparte pues te digo, la buena onda, la amistad. Sí, 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 bueno, por ahí escuché que... ¿Eh? Por ahí escuché que ustedes están aprovechando de mí para... Para hacerlos a ustedes famosos. Bueno, sexualmente tal vez... Yo me estoy aprovechando de Carlitos, nada más que no se ve porque está abajo de la mesa. No, 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 no. Bueno, la gente no sabe, pero ya dile que cada vez que vengo me llevo un undercover. Es correcto. Dile la neta, güey. Cada sexo es este más, güey. No, la verdad. No, al contrario, este, cada compra, porque yo le he comprado varias piezas a Ulises y otras que... ¿Hemos hecho intercambio tú y yo o no? Sí, la celda y un par de cosas. Bueno, hemos hecho intercambio, compra de lana también de repente que pone unas cosas y qué onda, cuánto, sí, no, tú y yo. Y como, bueno, yo le regateo. Ulises no es de regatear mucho. Y a veces me dice, güey, te estoy dando mi mejor precio y así, dámelo. Entonces, varias piezas que yo tengo, como por ejemplo las Black Belt. Yo también tengo la Black Belt, Rafael, gracias a... Yo tengo las cuatro. Hasta vamos a ahondar en ese tema. De volada, traigo aquí el cuchillo. De volada el rico millando al pobre. Eso dicen todos. Bueno, pero sí, no hemos hecho intercambios. Sí, pero te digo, ha sido, yo creo que eso también a mí en lo personal me late mucho de Ulises, que es una persona muy recta a la hora de hablar de precios, de intercambios. O sea, es... Justa. Es justa, exacto. Sí, porque hay gente con la que sí te sientes incómodo de repente, así como que... ¿Cómo? Sí, no, no sé, pero yo creo que el... Yo la verdad es que siempre lo he dicho. He hecho tres intercambios en mi vida. Nunca vendo nada, nunca... Prefiero almacenarlo que venderlo. He hecho dos cambios ya contigo. Sí. Y uno contigo muy pesado. Que ahorita lo vamos a platicar porque... Y siempre tengo esa sensación de que pierdo, pero cuando se va la colección de mis compadres digo... Pero vendrá otro, ya saldrá otro, y si no sale, al menos sé que cada que venga a visitar a Ulises o cada que vaya a ver a mi... A mi querido Raúl, ahí va a estar. Sí, no. Es lo que digo, que la amistad, yo creo que los entrecambios de la amistad es mucho más mejor. Diez veces mejor. Porque sabes que la otra persona lo tiene ahí y puedes seguir viéndolo. Está muy padre, la verdad. Pero fíjate, ahorita vamos a hablar de ese intercambio porque creo que... Platiqué en el podcast pasado en inglés, pero no dijimos ni nombres, ni piezas, ni nada. Entonces, ahorita lo tenemos que tocar el tema porque sí. Pero hicimos un intercambio, Ariel y yo, que la verdad... Dolió. Pesado. Pero fíjate, ¿cómo dices tú? Sentí que perdí, pero yo sentí que perdí. O sea, estamos los dos... Pesados. Es como un momento bittersweet, que le llaman, o agridulce. Sí, sí. Porque dejas ir una pieza que tal vez juraste o pensaste que te ibas a literal morir con esa pieza. Pero recibes una pieza, o al menos ya en lo mío. Si puedo opinar poquito, yo te voy a decir algo. Yo creo que saliste ganando, mi cariño. La verdad. No, no, no. Dásela, no. Voy a salir corriendo. No, no, espérame. Déjese que se finiquite, déjese que se finiquite. Salió ganando Ulises, pero yo creo que también esa pieza debe de estar en una colección donde... Es que tú también le estás metiendo duro a eso. Entonces también yo ya lo platiqué con Ariel, él me dijo y todo el rollo. Le dije, mira hermanito, lo chido de todo esto es que se va a quedar en una colección donde le están metiendo duro a esa línea y pues lo que también a ti te van a dar también, o sea, es prácticamente de lo poco que te faltaba. Y pues ya... Empezamos con... Y eso es lo que se habló, es lo que se habló en el podcast pasado también. Ok, vamos a arrancar con ese tema, con el intercambio que se hizo, se estuvo platicando el podcast pasado y ahora pues yo creo que lo vamos a revelar, lo que pasa es que hasta lo hacemos aquí en vivo, lo dejamos a... ¿Cómo tú quieres? Bueno, ¿de niños hicieron intercambios? Yo una vez y me regañó mi mamá como no tienes idea. ¿Por qué? ¿Qué intercambiaste? ¿Por qué? Había unos Hot Wheels que se llaman Attack Pack. Ok. Cuando yo tenía como tres años, cuatro años, mi mamá me regaló el juguete más impresionante que me han dado en toda mi vida y no son Street Sharks, no son Tortugas, es el Bruno de Mad Dog o en Brutus el guardia como se conoce en México y Latinoamérica. Está bien perro. Y neta, 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 yo era el único niño en la cuadra que lo tenía, el único en mis primos que lo tenía y era increíble. A la fecha tengo el mío y lo amo con locura. Y nosotros creíamos que hay una línea pequeñita de carritos o de camiones que se llama Attack Pack que tiene un gimmick o una jugabilidad muy parecida que jalabas tú una cuerdita, se abrían las fauces de la camioneta Tigre o de la camioneta León o así, ¿no? Digo, ahorita no me acuerdo de los nombres, pero yo tenía una naranja muy bonita que era un jaguar y cuando le jalabas, pues rugía. Pero como todos los juguetes en la vida, pues están los deluxe, los económicos o los base y pues el Brutus, ¿no? Que yo creía que era el perrón, pero creo que no tiene nada que ver uno con otro. Entonces yo un día llego a la escuela con mi Attack Pack y llega otro amigo con otro Attack Pack. Y de esas veces que a ti te dan uno y cuando ves el de enfrente te gusta más y me dice mi cuate, pues vamos a cambiar, pero pues a los tres años que vas a saber si hay un deluxe o un baratón, ¿no? Y yo dije, pues órale. Y a mí me lo cambió por uno que jalabas la palanca y nada más abrió unas alas con las fauces, pero no rugían ni nada. Él no era de baterías. Y llegué a mi casa y mi mamá, ¿y tu camioncito? Y le digo, no, pues se lo cambió un cuate en la escuela. Ay, Ariel, este es más barato que no sé qué. Y me dice, bueno, ¿estás contento? Y le digo, sí. Y me dice, nada más pon atención a lo que cambia. Pero como unas quefitas. Pero si estás contento. Pero fíjate, dijo algo que Carlos y yo estuvimos platicando. Dijo, ¿estás contento? Que al final de cuentas Carlos lo platicamos y yo lo estábamos platicando es, creo que un intercambio más allá del costo económico es, te quedas tú satisfecho. O sea, va a haber un, o sea, nadie quiere soltar nada. Pero cuando los dos partes dicen, ok, estamos de acuerdo, estamos contentos, estamos hasta cierto punto contentos, yo creo que ahí es donde. Mira, tu mamá te trató como los psicólogos recomiendan. Bien. Te hizo una pregunta chida. ¿Estás contento, mi hijo? Sí, eso vale. Mi mamá no, güey. Mi mamá sí me puso una gritada y me dijo, eres un pendejo de todo. Mi mamá me compró, güey, el sustivocho de los cazafantasmas. Uy, ese era ahí. El amarillo, ¿no? El que le presionas, ese es una campamocha. Y ahí estaba yo. Y pues una madresota de este tamaño, güey. Para un niño de andar bien contento. Yo hubiera preferido el Ecto 1, hubiera preferido otra cosa. Pero bueno, me compró el sustivocho, mi jefa me sorprendió. Te lo agradecí. Yo también. ¿Lo tuviste? Lo tuve, sí. Sí, padrísimo. Y luego, pero ya era cuando las tortugas ninja estaban entrando. Y yo andaba, pero prendidísimo con tortugas. Y un cuate tenía una tortuga bootleg, güey. No. No, güey. De mercadito. De mercado. Perdido una. No, no, no. Bootleg, bootleg. Así de plástico soplado. Toda mugrosa, pestosa. Y yo así de, no mames. Creo que era la primera vez que había visto una tortuga ninja. O sea, ya las conocía, pero no había visto los juguetes. Yo, no mames, una tortuga ninja. Sí. Y no sé si salió de él o mía, pero hicimos el cambio, güey. Mi sustivocho. No. O sea, el sustivocho costaba lo de tres Ghostbusters, güey. O sea, era una cajota. Sí. No, la caja yo las madreaba. Yo las cajas no las quería. No, no, no. Lo que me refiero es en tamaño, en dimensión. Sí, sí, sí. El sustivocho está así, güey. El veículo es grande. Sí. Y que me ve mi mamá, no sé, me la vio, obviamente, allá en la casa. Porque yo la tortuga no la soltaba. Y de volada, igual que tú, güey. Le extrañó el juguete. ¿Dónde está el bochito amarillo que te compré? Oh, le dije, lo cambié por esta tortuga. No, pero no me hizo la pregunta así bien bonita como la mamá de Ariel. ¿Contento? No, mi mamá me dijo, ¿estás contento? No, me dijo, ¿estás pendejo qué? Me dijo, te me vas ahorita y me traes el juguete que te compré, hijo de tú. No sé qué, ché, güey. Güey, salí. Sí, estás hablando de un peso contra 50. 60 pesos. Fui y saqué a mi compa. ¿Qué tendría yo? Mis siete años. Mis veinticinco años. ¿Qué tendría yo? Treinta y ocho, no. Güey. Fui y saqué a mi compa de la casa así de... Y no salía, güey. No, que chico, ya sabía que... Y ya cuando sale, yo le digo, ¿no puedes devolver mi bocha? Pero no, que ya el cambio, tú, ¿a poco te vas a rajar? Le digo, güey, mi jefa me regañó. Sí me lo regresó, güey. Sí me lo regresó. Bueno, al final, un final feliz con un zapesote que te llevó. Pero, digo, sí me gusta esa pieza, pero me trae... O sea, no sé, tortugas, siempre quise tortugas. Claro, claro. ¿Tú hiciste intercambios o no? Yo, bueno, yo siempre he dicho que aquí es donde yo siempre me tiro al suelo, ¿no? Que nunca tuve figuras, pero los intercambios fueron de... Los intercambios fueron con tazos, con canicas. O sea, sí llegué a hacer, pero lo básico. O sea, que te cambio tres canicas por una, le llamabas las toninas, güey, las canicotas grandotas, ¿te acuerdas? En León se llamaban... ¿No qué? En Chihuahua le decíamos las caguamas. No, 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 en León le decíamos... Ay, se me acaba de ir el nombre. Las canicas grandes, ¿a quién no juegan con las canicas? Matalotas. Matalotas. En Monterrey, bueno, le decían las toninas. En León son matalotas. Las toninas. Bueno, a ver, ahí escríbanos cómo le decían a las canicas grandotas. Sí, en su rancho, ¿cómo le decían? En Chihuahua... Pongan en los comentarios cómo le decían a las canicas grandotas. Las caguamas y a las transparentes, las agüitas. Las agüitas, sí, pero... No, en León eran caicos en lugar de canicas y las grandes eran matalotas. Caicos. A Monterrey, no a caicos, decían cancos, pero a los trompos que usabas para tronar a los... Ah, para canquear, era para dar a sus cancos. Los cancos. Ah, no sé si eran... Pero bueno, con eso era lo que yo me llevó a hacer intercambios con tres canicas de las agüitas. De las toninas. Por una tonina. Pero, o sea, así, o sea, nada, no tuve ninguna de que me quisieran ahorcar en mi casa por intercambio. ¿Tú, Carlos? No, yo era culo. Tú, no, no, lo tuve. Lo vio. Lo vio. Yo no aquí ni entren, cabrones. Yo me he quedado con mis tortugas, nadie me ha tocado mis tortugas. Venga, esos tortugas. Nadie ha tocado mis tortugas. Bueno, vamos a hablar del intercambio, entonces. Cuarenta años después. Sí, sí, sí. No, pero tú súper bien la anécdota, ¿no? Pasa que la vez pasada que vino Ariel, viene y me dice... Estamos platicando, estamos viendo, ustedes ya vieron el video de Ariel aquí en la colección. Llegamos a la parte de... Que, de hecho, esa parte no salió, pero llegamos a la parte del Brontosaurus. Ah, sí. Y sale el comentario, le digo... Bueno, ese yo no tendría problema por venderlo, porque ese es una figura que está en caja y yo no colecciono en caja. Está graduado, pero está en caja. A ver, para ponerlos en contexto, el Brontosaurio es el juguete más grande de Dino Riders. El más caro, el más buscado, y no por lo grande o por lo caro, sino porque este está sellado y graduado. Hasta donde yo sé, debe de haber uno o dos graduados. Ahora este está muy bien graduado. Está graduado. Entonces, le digo, yo no tengo problema con venderlo, dámelo, dámelo que yo pagué. O sea, le digo a Ariel, le digo... No, y Ariel sabe el precio, porque Ariel lo iba a comprar. Lo iba a comprar, que escuché también. Desde un inicio. A mí me consta. Desde un inicio. Pero a ver, para ponernos en contexto, así fue. Me manda un mensaje mi querido Raúl, como es constante, hablamos casi diario yo creo. Me dice, mi hermano, ve lo que llegó a Dallas Vintage Toys. Es que, ¿sabes qué pasa? Sean, el dueño de Dallas Vintage, me lo enseñó desde que lo compró. ¿Y te enamoraste? Machín. Antes de que lo mandara a graduar. Y me dijo, lo voy a mandar a graduar por si Ariel lo quiere, porque él sabe que Ariel colecciona Dino Raiders. Ya armamos un grupo también ahí con Sean, muy buena onda, porque Sean... Y lo voy a decir la neta, la neta, la neta. Espero que no se me sientan los otros dueños. Yo creo que Sean, sinceramente, es la tienda más pesada del mundo. O sea, es un cuate que constantemente renueve el inventario y sabe quién es cada uno de sus clientes. Entonces, si llegan Transformers, Raúl, ¿qué onda? Llegó este pedo, está raro. ¿Lo quieres o lo pongo en la repisa, güey? Entonces, se siente esa amistad de, güey, te doy la primera mano y ya si no lo quieres, ya se va la repisa y quién se lo lleve. Bueno. Le avisan a Raúl, oye, güey, ya lo mandé a graduar, dile a Ariel, que llegó algo muy especial, llegó muy bien graduado. Me lo manda Raúl y le digo, mi hermano, la neta, está bien chingón, pero me voy a ir a Japón, lo voy a dejar pasar. Y me manda como dos minutos después de este güey el mensaje, mira lo que me mandó. Y le dije, sí, ya me lo mandó Raúl, yo creo que lo deberías de agarrar. Y luego le digo a Raúl, oye, güey, ¿sabes qué? Mejor sí dile a Sean que sí lo quiero. Y me dice, no, ya lo agarró el Kings Game. Y dije, chingón, me arrepentí muy tarde. Bueno, ese fue, desde un inicio estaba el edilio de que sí, uno o el otro. Yo me llega, lo disfruto mucho, me gusta, lo pongo en display y todo. Pero pasa el tiempo y digo, siento que no encaja porque está sellado, está cerrado y en mi colección siento que no va aparte. Le digo a Ariel, ese no me importaría venderlo. ¿Ves por qué me gusta coleccionar luz? Ese es otro tema, pero es que la verdad, los juguetes luz hacen display increíble. Y Ariel, muy a su gran estilazo, me dice, te lo compro con una condición. Y ya sabía yo para dónde iba. Dice, te compro todo, perro. Hasta tu vida. Las nalgas y todo. Dice, te lo compro si me vendes el set de las cuatro Black Belts selladas, graduadas que tienes. Que es, también, desde que conozco Ulises, es su joya preciada. Sobre todo ese Rafael. Es la pieza que todos te envidiamos de compas. Ese Rafael Black Belt es tu orgullo. El Rafael era ese, o sea, sí me dice el set porque todo el set está graduado, pero realmente la pieza a buscar es el Rafael, ¿no? El Rafael, claro. Y le digo a Ariel, digo, hermano, te quiero un chingo, pero no puedo dejar ir. Pero no me ofendas. Pero no puedo dejar ir. Y esa vez ni hablamos de precio. O sea, ni siquiera me puso una oferta, muy respetuosamente, me dice, Ariel, está bien, no te preocupes. No la quieres vender, no. Pasa, bueno, se regresa a México, pasa unas semanas, vuelve a salir el tema y ya me pone una figura, o sea, un precio en la mesa. Le digo, ese precio no te lo reboté porque, o sea, le digo, se me hace súper justo. Y siendo otra persona más, yo te hubiera dicho, no, dame más. Siento que es lo que yo hubiera pedido por esas graduadas, o sea, no era ni más ni menos. Inclusive yo le hablé con Carlos y me dije, Carlos, es el precio que yo le hubiera puesto. Entonces, cuando me mandas el precio, se me hace un precio justo. Pero le digo, si estuviera a la venta. Si estuviera a la venta. Y si necesitaras la lana. No, no, su respuesta fue, el dinero no me seduce. Me acuerdo perfecto porque yo me retorció. Es que hay gente, y disculpen si alguien se ofende con esto, pero es que hay gente que ahorita la lana en este momento no es necesario. Y ha pasado. O sea, por ejemplo, otro Sean, el otro vendedor, el de 181 Collectibles, yo andaba sobre una Mikey, undercover, Carter, creo que era la primera vez que veía un undercover yo, Carter. Él la daba en ese entonces creo que en 1,800 y yo nada más traía 1,600 dólares, güey. Y literal, creo que en un video lo grabo. Saco la paca de feria, el vato se ofendió, güey. No, 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 guárdate eso. Si no son los 1,800. Le digo, espérate, güey. Los quiero contar. Los quiero contar, güey. A ver cuánto traigo. Pero ofendido, güey. Disculpa que te interrumpa, pero es que hay gente. Pero así pasa, sí, sí, sí. Pero es que hay gente que le puedes flashear feria y les vale, güey. Bueno, le digo, discúlpame. Y le dije, con todo respeto, ahorita la lana no me seduce. Y le digo, no, no, no están en venta. Si no, ahí quedó. Pero en esa misma vez que vino Ariel, me dice, cuando vio que estábamos platicando de los, ah, no, estábamos platicando de los Stray Cats de Muscle Mods. Y acá ahora viene la pieza de cómo entró a juego la pieza de Ariel. Y le digo, mira, este chavo me está ofreciendo unos gatos, los Stray Cats de los Muscle Mods. Me dice, ten mucho cuidado, me han querido estafar. Pero sale el tema. Y me dice, si los consiguen los Stray Cats, consideraría venderte el Sam, que es el humano de los Muscle Mods, igual de difícil de conseguir. No, no, igual, igual, madres. Nada más hay uno. Bueno. Por ahí Carlos dice que él vio otro. Por eso te digo que saliste ganando, güey. Puede ser que haya sido el mismo, no sé. ¿En caja o cómo lo viste? No, no. El puro, no tenía la máscara, el puro mono. Qué ole, es el único, el mío. Bueno. Pero desde eso, de dos, y de que uno solo hace el completo, que tú tengas el completo, eso está. Y le digo, me dice, consideraría vendértelo si consigues los gatos. La mayoría de gente no sabe qué es. Así, por lo menos uno de nosotros puede tener la colección lo más cerca a que sea completo. Y ahí me dice una frase, dice, porque yo me rendí con los Muscle Mods. A mí me gusta completar las líneas y yo me rendí. Y ese me abrió una puerta bien grande. Así lo dejé, no le contesté inmediatamente, no, te agradezco. Pasa el tiempo. Y cuando a mí me empiezan a salir las oportunidades de los Muscle Mods, de los prototipos y todo eso, dije, es ahora o nunca. O sea, yo necesito... Pues también monitud. Sí, necesito ese Sam. Y es donde le contactó a Ariel. Ah, porque al principio le dije, dije, ah, chiclepega, va, a lo mejor jugando. Le dije, bueno, dame lo que me ofreciste más el Sam. Y me dice, Ariel, no le estarás perdiendo. Porque ya el precio que me estaba dando era justo. Ya después yo, ya cuando ya, dije, ¿sabes qué? Le digo, ¿sabes qué? Empezamos a... Le digo, reducele el dinero que me habías ofrecido. Por tanto, el Sam. Empezamos a negociar. Se abrió ya el canal de negociación. Y llegamos a un acuerdo. Y... Pues ese es el trato que se va a hacer el día de hoy. Sí, sí, sí. Un trato grande. Es lo que le dije a Uli, es un trato grande. Es grande, entonces va a ser... Sí, es un trato de titanes. Sí. Las... Épico. Épico. Épico, sí. Es la palabra que le dije, es épec. Muy perro. Entonces, va a ser... No, no, felicidades a los dos. Pero sobre todo yo creo que saliste ganando. Venga, decimos que se va a arrepentir. Mira, se va a arrepentir. Mira, hasta yo dije lo que era lo mismo. Güey, yo... ¡Cállese! Carlos. Este es lo que está agarrando, es un... Holy crap, es un crap. Yo le dije, nosotros no usamos esa palabra para nada. Mira, yo te voy a decir algo. Pero en esta ocasión, sí. Yo tomaría hasta en consideración el vuelo de Ciudad de México a Houston, güey. O sea, no estás pagando... O sea, todo, güey. Es que todo cuenta. Yo por qué no fui a PowerCon. Porque ir a PowerCon, quedarte en un hotel, lo que vas a... Güey, te estás gastando mil dólares en ir a una convención. Cuando llegas a una convención... Y yo solo viajo en primera clase, güey. ¡Ja! ¡Ah, eso! Güey, 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 güey. ¿Sí o no te regalé una figura de la gratis? Bueno, esa la aventamos ahí dentro del... Al principio te dije, me agarras el... ¿Eso es para que te doy el gratis la...? Para agarrarte la puerta y para agarrarte la puerta. Digo, o sea... No es mu... No es mu... No es mu... ¿Cuál fue el trato? El trato, al final de cuentas, es... Yo lo veo más resumido. Es literal el Sam por el Rafael. O sea, por el Rafa graduado. A lo mejor el Rafael y, digamos, la mitad de otra Black Bell. O sea, si lo vas a ver en precios. Pero realmente lo que a ti te llamó fue el Rafael y lo que a mí me llamó fue el... O sea, no fue el dinero que me estás dando, es el Sam. Y lo tuyo no son las otras figuras, es el Rafael. Creo que al final de cuentas... Pero a ver, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo...? Sí, o sea, a... A palabras reales, fue una fuerte cantidad de dinero. El Sam, que obviamente... Mira, esto se me... Esto se me... Es que yo te he decidido... Ahora, ¿dónde consigues un Sam ahorita? No, no. No, ni nunca. Tú que estás sacando más o más debajo de las piedras, ¿dónde sacas esa pieza? No, no, no. Porque conozco a dos personas que tienen los Stray Cats, pero nada más a Ariel. Y todos los que tienen los Stray Cats andaban buscando a Ariel para... Y todos me han mandado mensajes de, güey, si algún día vendes el Stray Cat, el Sam. Y si algún día vendes el Humano. Hay un cuate en México que también... Es que el Sam es mi prioridad ahorita. ¿Cuánta lana? Igual que tú. O sea, digo, no me lo tomen a mal, pero pues a mí la lana no me mueve. Nunca me ha movido. Entonces, es de... Prefiero guardarla. Sí. Con mi compa fue... Mi hermanito, tienes razón, yo tengo dos. Te voy a dar una. Y luego se le regresaron graduada a 8.5. Y dije, chingada. Te lo juro que jamás pensé que llegaría tan alto, güey. Porque sí está medio asoleada. Ese era el White Jersey. El White Jersey. El White Jersey. El White Jersey. Pero... Y me la cambió por puras cositas así de tortugas, ¿eh? Saliste ganando. Sí. Sí, pero en su momento, o sea, todo lo que le mandé a Ariel fue justo. Sí, sí. Porque sí, o sea, le mandé... En cuanto le llegó el 8.5, mi hermano, que chingonería, felicidad. Te mando una, güey. Porque es mi cuate, güey. Sí, no, muchas gracias. Eso es lo que debe ser. Pero te digo, todas las cositas que leí de Tortugas Ninja, que sí son cositas pequeñitas, pero la neta, todas las cajitas venían bien cuidaditas. Que por cierto, conociendo a Ariel, agarró esa caja y la aventó ahí en esto. Pues es que, güey, no puedes poner todo en... Y digo, ¿y tú has visto mis contenedores acrílicos? No, 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 mi hermano. Contenedores llenos de Universal Monsters. Yo por eso también, o sea, eso iba de fuera, porque ¿dónde pones...? Es que Tortugas Ninja sacaron hasta los calzones. Sí, sí, todo. Lo que se te ocurra. Bueno, fue entonces... El Sam. Una cantidad de dinero importante. ¿Por? Por las cuatro Black Belt graduadas. ¿El alma de Ulises? El de atrás. El día de Ulises. El día. Oye, el pie de Ulises. El pie de Ulises. Y el brontosauro para acabar las dos piernas, pero acá... La de pollo. Y el brontosaurio de Dino Riders graduado, que para mí es una belleza. Yo la cantidad ya me la imagino entonces, más o menos. ¿Cuál es la cantidad? A ver si le atimas al precio. Yo digo que unos 10 bolas fáciles. Ay, perro. 10,500 dólares. Ahí está. 10 bolas. 10,500 dólares. Ahí está. Más el santo. Entonces fue, digo, y fue un pa' allá y pa' acá y pa' allá y pa' acá, hasta que llegamos a la cantidad y me dice, ponle 500 más y te regalo el... Centro. Pa' no sentirme que me perdí tanto. El... El Centro. El Centinela de... Lo que nunca hemos hablado, Ariel y yo, en ningún lado, te vamos a la exclusiva. Digo, no sé si Ariel quiera, pero sí, esto está medio cotorro. Ariel y yo estamos... Ariel tiene una fascinación, tiene un fetiche medio raro, Ariel, que ve un scratch y lo quiere. Ah, sí, sí. A pesar que ella tiene 200 scratch en su colección. Y vio el mío. Hermano, ¿qué onda con tu scratch? Y yo así de, ay, güey, espérate. Entonces es que yo lo compré. Pero aparte agarré y me dice, ¿tienes muchos? ¿Por qué me preguntan de ese? Pero es que yo lo compro en Dallas Vintage Toys hace años. Voy a decir a cuánto... Creo que ya lo he dicho. Lo compré en 1.500 dólares. Graduado en un 85 por cash. Es 85. 80 plus. ¿80 plus? No, no 85, güey. ¿Sí? Te lo juro, es 85. No, sí, está muy pa' allá. No, no quiere más. Espérame. Renace la negociación. Renace. En ese entonces... Sí, voy a hablar de números. En ese entonces, reviso en eBay. Y así el que más carito... Creo que se había vendido uno por 10, pero decía Best Offer Accepted. Entonces no se vende por 10. ¿Cuánto fue eso? Uy, como en el 2020. Ya hace años. Porque acuérdense, y tú no lo pudiste creer en el eBay, te enseñé a ir a lo que se vendió. No, pero ese fue más reciente. Sí, pero lo que estoy diciendo. Ese más reciente es mío. El 85 de AFA. Ajá. Ese es mío. Ok. Todos los... El que tiene un background de eBay, 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 eBay. No sé si era... No, no, no. Bueno, ¿y luego qué queda? Pues Ariel tira la oferta y yo me quedo pensando así de... Pues le digo, mi hermano, mira, se vendió este. Tanto en efectivo y tanto en juguetes también. Porque estamos hablando de intercambio. No, y me dijiste, dame un scratch de los Luz. Ah, es verdad. Para yo no desacompletar mi colección. Es verdad, porque Ariel tenía un scratch Luz completito, bien bonito y todo. O sea, enterito. Me dijo, mira, te doy este. ¿A ti te gusta los Luz? Y yo le digo, sí, güey, pero... Ándale. Y total de que estábamos ahí en el back and forward. Y yo no aflojaba mucho porque yo decía, saco una pieza de esas de mi... O sea, para empezar es la pieza más cara, se podría decir, de mi colección. De mayor valor, sí. De mayor valor. Es un holy grail. Y yo digo... Y yo digo, ¿cuándo recupero esto? O sea, ¿cuándo pagas otra vez lo que vale o lo que se está vendiendo? Y aparte es una figura que escala todos los años, ¿no? Exacto, que sigue subiendo. Digo, saco esto y ya no va a volver a mi colección. Y yo estaba también así de, ay, la lana no la necesito tanto. Y sí, voy a tener la figura. Total de que ya nos pusimos... Y yo me apreté tanto, me cerré tanto como señorita de rancho. Que me dice Ariel al último, no, ya estamos hablando puras mensajes. Porque yo le tiraba cantidades así de, no, dame tanto y tanto. A ver, vamos a aclarar el tema. Empezamos a hablar como a las 10 de la noche. Sí, güey. Este tema acabó como a las 4 de la mañana. Güey, pum, cantidades. Y le digo, mi hermanito, te quiero mucho, pero ya estamos hablando puras mamadas. Y la verdad, sí. Ya mejor vamos a platicar otro día. No, es que la negociación ya era así de, no, güey, pues dame tres motos y un carro. No, güey, no, no, ya. Tres motos y un carro. Ya estamos hablando puras mamadas. Y te doy mi juego de sábanas de C de egipcia, más mis botas de cocodrilo. Acabo que somos de la misma talla. No. Sí, pero esa fue una negociación que nunca se hizo, pero te digo, sí, sí quedó para la anécdota. Y me dio mucha risa cómo lo cerró Ariel. Ariel cerró la conversación así de, ya estamos hablando puras mamadas. No, no, pero qué bueno que se hizo esta, güey. Sí, no, la verdad. Saliste ganando. No, que la chica. Tus tanques pedorros. Tus tanques pedorros. Me arrepiento. Me rajo, me rajo. No, no, no. Calle, rájame. Me voy con mi balón. Me rajo, me rajo. No, aquí ya está aquí. ¿Y se acabó el juego, güey? No, ya la figura ya entró aquí a la cueva. No, no, no. Se acabó el juego. Se fue el de la pelota. Se fue el de la pelota y ya nadie jugó, güey. Todos como pendejas, güey. Bueno, pasemos a otro tema, porque ese ya es el del intercambio. No, no, mira, a ver. Para cerrar este tema, ahí les va la neta. Ustedes saben que la franquicia de mis amores es Tortugas Ninja. Para mí, para mí, o sea, yo, Ariel, ese set de Tortugas Ninja es como una cereza más en el pastel de algo que yo llevo amasando 15 años. Entonces... Oye, pero lo que me extraña es de que yo también le he preguntado a Ariel antes, oye, cuando surgió, por ejemplo, estas variantes, oye, las Black Belt. No, hermanito, no. O sea, porque tú, por ejemplo, con las Store Show normales, con eso tenías. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero en variantes no te metiste tantos. El White Jersey, Don, ese sí te gustó. Sí, sí, sí. Pero algunas no tenías. Sí, a lo mejor las variantes más importantes, ¿no? Sí, la verdad. El Triceraton lo tengo en los dos colores, el show lo tengo en los dos colores de armas. Las Universal Monsters las tengo en todos los colores, las Undercover también. Las Black Belt se volvieron demasiado populares cuando vieron que había un, o que le llamaríamos ahorita un Chase, había una muy difícil que fue Rafael. En el momento que... ¿Tienes Rafael? No, tú tienes... Nadie tenía a Rafael. ¿Qué es lo que pasó con las Undercover? Ahora las que están agarrando sangre son las... Son las Movie... Las Movie Star también lo mismo, pero con variantes de armas. Ojo, yo... ¿Conocés tú a esas? Yo no sé si realmente van a llegar al mismo nivel. No, como que las quieren hacer, pero no. Porque yo las Movie son de las que menos me gustan. Se me hacen feo. Sí, yo siempre he dicho lo mismo. A mí me gustan esas. Pero a mí también me laten. Y creo que la más difícil es Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel, pero igual no es difícil. Pero ¿sabes por qué no me gustan esas? Esas ya las definí como dos veces. Siempre he dicho que me dan como... Las manchitas esas que trae, me dan como tripofobia. A mí esas y las Toon Turtles son las que menos me gustan. Pero le tuviste que entrar también porque... Es lo que te platiqué. Estás incompleto. Es como por un peso no juntas el millón, ¿no? Tienes 999 mil pesos. Entonces es como de... Yo estoy igual con las Toon Turtles. Pero mientras más... Y tuve suerte porque con las Toon Turtles, un cuate me manda un mensaje y me dice, oye, tengo el Shredder, que es el difícil de ahí. Y le digo, pues órale, sí. Ahí está bonito. El Shredder sí está bonito. Ya hay que acabar esa línea, ¿no? Y me dice, pero tengo el set completo de Toon Turtles. ¿Te interesa? ¿Te doy el Shredder por tanto? O las 10, que creo que son, por tanto. Y le digo, no, pues échame el set. Acabo este... Esa asignatura pendiente. Sí. Y me voy directo al Gorraf, que era el último que nomás no se me presentaba a Card. También de las Dinos. Sí. Y me acuerdo que fue cuando me dijiste, oye, pero las variantes hay unas bonitas, unas Black Belt. Y te dije, la neta, solo le entro a variantes de las que me gustan mucho. Exacto. La neta es que tampoco estaba yo cazándolas, pero cuando vine aquí, se me hizo una necesidad horrible. Está muy bonita. Es que ya ven las graduadas. Ya cuando ven las armas transparentes, y empiezas a ver muchos detalles sobre una figura que tal vez no te llamaba la atención antes, crea una necesidad en mi colección, que por ejemplo está 100% completa, y empiezas a pensar, es que no está completa si no está esta. Sí. Retiro lo dicho, saliste ganando. Ah, no, ahora sí no, que no sé. Eso me pasó igual con los más somatos. Yo nunca los miré, nunca se ve nada de eso, hasta que los miré con Yuli y se veía, ahí están. Y yo no colecciono Street Sharks, pero eso sí me agarraron el ojo. Sí, sí. Está bonito. Es que de repente ver la colección, los videos, sí influye, güey. Sí. Mucha gente que dice, no, no son influencias. No, sí, sí influye. Yo creo que influenciamos una actitud, un modo, un estilo de vida, no creo que influenciemos a donde vas, que ya sepas a donde vas. Se vio muy orgánico, te lo juro que no lo planeamos. Sí, bueno, si hubiéramos metido aquí un DJ, hubiera sido... Esteban, sí. Ese era un tema que quería agarrar. Ahorita que los agarro aquí a los dos. Órale. Cuercos. Primero alguien te agarro a ti. Casi vayan a Carlitos, güey. Es tarde, cuercos. Ya los tengo aquí. ¿Son o no son? Obviamente es muy difícil hablar de uno en primera persona, pero intentemos dejar eso a un lado. Vamos a ver, tú piensas de Ariel, Ariel piensa de Raúl. ¿Son o no son influencers? O sea, al decir influencers, influencias a otra persona a comprar una figura, puede ser un efecto dominó. Sí. A comprarla, a coleccionar de cierta manera, a lo mejor a dar un consejito de, oye, yo me iría por acá primero, y las otras las puedes encontrar cualquier día, que últimamente me he dado cuenta que me critican eso, que yo digo, bueno, es que yo empiezo en pirámide, yo empiezo con la punta y me voy para abajo porque yo siento que es más fácil ya terminar una línea cuando ya nomás estás comprando piezas de 10, 15 dólares, pues ya es hasta agarras de 3, de 4, de 10, pero cuando empiezas arriba, pues la primera es la carotota, entonces ya que el armas, pues ya se te empieza a suavizar el camino. Hay gente que lo toma mal y es que no todos tenemos lana y no sé qué. Güey, tienes razón, no todos somos iguales, no todos pueden ser como yo, no todos, la verdad. Muchos quisiéramos, pero no todos. Y no tiene nada malo tampoco. No, no, no. Cada quien debe coleccionar como quiere, como le gusta. Pero si vas a ver a Raúl, yo lo he dicho y te lo repito aquí que te tengo enfrente y con mucho cariño, cuando Raúl habla se convierte en una experiencia, se convierte en un audiolibro y sientes una emoción a través de su voz porque hablas hermoso papito. No, 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 pero totalmente secundado eso. Yo fui a la colección de Ariel. Me lo han dicho varias veces. Yo he ido a la colección de Ariel, perdón, a la de Raúl, y... A la de Ariel no ha sido, ¿verdad? No, no me ha tocado. Al rato. Al rato verás. Al rato, una vuelta. Pero si vas... No, no. Voy a salir con... No, no. Allá te... Yo quedo de la cueva, no te preocupes. Le voy a decir que me adopte. Me adopte. Pero en la colección de Raúl llegas y cuando te la empieza, yo creo que es tan natural a él le sale de quererte mostrar su figura. Yo creo que todos hacemos eso. Que te enamoras. Yo creo que todos hacemos eso. Alguien que entra, que no conoce y le quieres empezar a contar. Eso en todos, cada una de la colección no la trata de presentar. Bueno, ¿cómo te la presenta Raúl su colección? De veras se convierte en una experiencia. O sea, él pudiera grabar un audio y cobrar renta para entrar ahí, ponerte los audios, ¿cómo te la presenta? Pero es lo que me dices tú. eso es un showmanship. Sí, sí, sí. Se convierte en una experiencia y entonces no es lo mismo que yo agarre y te diga, ay, chécate este Optimus Prime, se convierte en robot y en camión y la caja del camión es un armamento y la chinga, a que te empiece a decir, no, y es que este en Japón tenía y empiezas y te empiezan a engatusar. Yo un día dije, güey, quiero un Optimus Prime. No colecciono Transformers, pero... Y dije, hasta te hablé. Sí, sí. Dijo, oye, ¿cómo lo ves? No, ese está bonito, nada más checa que sea así y me dijo, no, este es tal, pero está chingón, el precio está bueno, agárralo. Lo agarré y dije, ay, güey, es que ya se me murió la experiencia, o sea, necesito a Raúl hablándome al oído mientras lo veo. Grábame un audio sobre el Optimus Prime para ver cada vez. Es que a veces la historia del juguete es lo que enamora, es lo que te gusta y te digo, yo pienso de que si influenciamos o no, yo pienso que en subirle el valor a las cosas, no, pero sí en que dos, tres personas quieran entrarle a ciertas líneas. Yo te voy a decir... Ya, lo que yo iba es que tú al hacerlo experiencia dan ganas de tener lo que tú tienes. Sí, también. Es puta, la pasión de este cabrón yo no la tengo. La neta, yo no tengo esa pasión por Transformers, yo la tengo por otras cosas, pero cuando lo escucho hablar digo, puta, es que ahora quiero Transformers, quiero sentir lo que él sintió cuando vio que el B1 o que el no sé qué y digo, es que está bien chingón pero luego llegas a su colección y empiezas a ver Transformers, Transformers, y se te empieza a dar la pincha de tortícolas por acá y no acabas y no acabas y dices, güey, no acabas. ¿Cuánta lana le tienes que meter? Y no solo lana porque obviamente esto no es gratis, ¿no? O sea, lo que colecciones cuesta. ¿Cuánto tiempo, recursos, desveladas, peleas con el otro beaver, este, te peleas con un cuate que te quedó mal, te ve en la cara, o sea, ¿cuántas experiencias de esas no sumas en una colección tan grande? Y mira, y este lo compré una vez y nunca me llegó y este me llegó roto y este, y entonces tienes tres porque está el bueno, el roto y el robado. Entonces, dices, güey, ¿cuánto llegaste a pasar para tener esto? Y hoy en día hay muchos reissues también, muchos reissues chinos que también aparte tienes que aprenderle a cuál sí, a cuál no y a veces son pequeños detallitos nada más, la calidad, etcétera. Pero, volviendo a lo de la pregunta, yo creo que una pregunta que creo que a veces surge es si los que tenemos canal de YouTube o Instagram como tú o tienda como por ejemplo el Carlitos también y que tiene su página de Instagram, si influenciamos a que suban los precios, yo creo que, mira, subir precios tal vez no. Yo creo que sí, ahorita explico por qué. Pero, yo creo que a lo que sí influenciamos a la gente, ya con influenciar a una persona o a dos, a comprar una línea, creo que también si es una línea muy escasa y muy rara, se va a desaparecer. Voy a explicar por qué. A mí me pasó con una línea que se llaman Galaxy Rangers. Ok, yo no coleccionaba Galaxy Rangers. Voy al museo de Austin y grabo el museo por segunda o tercera ocasión porque ese museo ya lo había grabado, pero si yo veo que vale la pena la experiencia, grabo y adelante y veo a los Galaxy Rangers, güey, y te lo juro, yo no sabía qué eran porque hay líneas ochenteras que yo no vi. Halcones Galácticos yo no los vi en Chihuahua. Entonces Galaxy Rangers yo decía, ¿qué son estos? Pero ¿sí viste Tiger Sharks? No vio Halcones Galácticos pero... Thundercats, mis favoritos y Tiger Sharks los mamaba pero Halcones nunca los vi pero es una línea que no necesitas verla para enamorarte, sobre todo el intro, güey, esto me lo aprendí de adulto y de coleccionista pero yo nunca los vi. Galaxy Rangers jamás los vi en mi perra vida hasta que no los vi en el Museo de Austin y dije, ¿qué es esto? Unos caballos, unos monos, se veían increíbles. Salgo de ahí, tomé video, salgo de ahí investigándolos, aprendiendo un poquito más dije, ¿qué es esto? Y saco el video y creo que le platico a mis cuates cercanos en ese entonces también porque había y me meto a eBay y en eBay había creo que dos caballos, tres monos, o sea, no son muy, como que no hay muchos pero no los compro y yo dije, ah bueno, está interesante y todo y luego platicando con Ariel, ay Ariel, mira que es vi esto y platicando con Space Comics también con Ismael en ese entonces, oye, que mira que es el otro, se desaparecen los monos, güey, se desaparecieron de eBay y todo, o sea, pues nomás había como dos caballos y todo. Había exactamente dos caballos. No había, yo sé. Y se desapareció todo de eBay, te lo juro, güey, así de, y me quedé yo, qué pedo. Y no es como que vas a ir a una tienda y hay Galaxy Rangers, creo que nada más hay una tienda donde yo he visto que han vendido un Galaxy Ranger, es en San Diego, en la de TC Rockets, tienen uno graduado. Es el único lugar donde he visto y yo así de, güey, ¿y ahora? ¿Dónde los voy a conseguir? No estoy diciendo que yo tuve, o sea, no estoy diciendo que a lo mejor fue Ariel, pero cuando saco el video, a lo mejor alguien lo vio, pero qué raro que es una línea que nadie hablaba y de repente, creo yo, o sea, no sé si me estoy adjudicando o algo que no. No, no, totalmente increíble. Pero yo lo sentí, güey. Son piezas que ya estaban a la venta. Lo que yo digo es a la hora de subir el precio es, tú convences a dos personas y si tú tienes, ¿cuántas vistas tienen, no sé, 120 mil, 80 mil, 40 mil, algunos de tus videos? Mira, un buen video mío, hoy por hoy, al final, o sea, si le va muy, muy bien, yo digo que sí llega a unos 100 mil. Unos 100 mil. Más o menos. Ariel, unos... Igual, igual, nada más que yo, por ejemplo, yo sí pago Google Ads. O sea, yo incremento la audiencia. Bueno, de esos 100 mil vistas, de esos, ponle que a veces que son nomás medio y no terminaron, 50 mil, de esos 50 mil tienes 10 mil que son coleccionistas, de esos 10 mil tienes... Estás exagerando. Bueno, pero bueno, pero vamos, bajamos, 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 pero como que convences a un grupito de tres personas que traigan su presupuesto para esa línea, esa figura. Tres personas. Pero mira, el coleccionismo... Espérame, estando en una subasta, ese es mi... Ese es mi... El efecto mariposa al que yo le llamo. Una vez que tú conseguiste influenciar a esas tres personas, se van a pelear por esa subasta. Si esa subasta se estimaba terminar en 300 dólares, de pronto hoy se termina porque tres la quieren y realmente la quieren y es la única que hay en eBay, se termina en 500, 600, 700 dólares, por exagerar. Pero esa es la realidad de la vida, eso pasa con cualquier artículo. Yo sé, yo sé, pero a lo que me refiero es de dónde viene la decisión de la otra persona de seguir subastando, porque lo vio en un video. Mira, lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo es que tal vez subirle el precio no, pero sí se desaparecen piezas muy raras, por ejemplo. Subirle el precio sí. Hace poco, me acabo de topar con un coleccionista en una tienda que me dijo, Pelón, a través de tus videos conocí los Tiger Sharks y son súper raros, si te metes ahorita a eBay no sé cuántos hay a la venta. Y el vato me dijo, me encontré una vez el delfín y lo compré a 10 dólares. Dijo, porque lo supe de tu video. Entonces, son cosas muy raras que de no da cuenta no van a subir mucho de precio. Es una casualidad. Esa subasta que se fue en un precio más alto de lo que se estaba yendo esa figura pone un precedente nuevo. Eso es a lo que voy. Pone un precedente nuevo. Esa subasta ya se terminó y se queda en eBay en los vendidos. ¿Qué pasa? Que ahora los nuevos vendedores con esa figura se van a en cuanto se vendió. No regresa, a lo mejor no se vende en lo mismo, pero ya no va a regresar al precio original. Entonces, por dos, tres que tú influencies, sí se le puede subir el precio. Pero el coleccionismo es más grande que la gente que no ve. Ojo, Japón. Alemania. Es más grande. Es lo que yo les decía en el capítulo pasado. Pero, 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 pero. Influenciaste a uno que dos. Pero hay gente en Francia que no nos ve. Yo sé, hermano. Gente en Alemania que no nos ve. Brasil. Pero tienes una plataforma mundial que es eBay que si tú influenciaste a dos del rancho de la ya del topo chico y esos dos aumentaron en eBay. Ese registro es mundial. Y entonces, aunque los de Francia no te vieron, el vendedor de Francia va a decir, espérame, esto se vendió en tanto en eBay. Tal vez, puede ser, pero en piezas raras, en piezas muy únicas. ¿Tú qué piensas, Carlitos? Eso es lo que voy a decir. en piezas muy únicas, por ejemplo, si la gente no conocía y a través de mi video conocieron el Black Bell de Storich Shell que yo también los colecciono y hablo mucho de ellos. O sea, ahorita te metes a eBay y no hay ninguno. No hay ninguno. Que el día que salga ese uno o dos también van a estar ahí en la cacería peleándose ahí. Ahora el Ulises va a estar diario ahí. Me pasa lo mismo que lo que... Pero te digo, creo que así el poder es boom, que sube el precio. No creo tanto así. Porque si sale tal vez a mil dólares y alguien lo compra. No se va a ver mucho en las figuras comunes. No se va a ver mucho. Pero hubo un boom donde se empezó la gente a hablar de las Black Bells entre tú y otros canales de YouTube. Se empezaron a hablar de las Black Bells y no salía Rafael. Y no salía y no salía y no salía. Espérame, espérame. En tarjeta no. Sí. En eBay no. Sí, me lo mandaste tú en eBay. Espérame, no salía. En lo que estaba ese... El día que sale se fue de lo que mucha gente pedía ochocientos dólares como mucho, mil dólares y exagerando porque se fue dos mil quinientos. Se fue en dos mil quinientos. Sí, ¿te acuerdas? Se fue en dos mil quinientos. Yo dije, eso fue mentira. Yo le mandé mensaje al vendedor. Oye, si no se vende, me avisas. Me dijo, me lo acaba de pagar. Eso se vendió. Entonces, pero mira, te voy a decir algo. Facebook no lo pudo creer. Pero... Espera, espera, espera. ¿Tú crees que sí o que no influenciamos el mercado? Sí, ¿no? Yo estoy... En ciertas figuras. Pero, por ejemplo, ustedes me platicaron de otro youtuber que él pronostica lo que va a pasar con Tortugas Ninja. ¿Se acuerdan? Me están platicando de un canal que el vato... Y él pronosticó que las Store Shell... Él dijo, antes de que todo el mundo saliera... ¿De veras? Te lo juro. Yo no lo creía hasta que me lo enseñaron ellos y el vato salió diciendo, estas se van a hacer difíciles. Y... Pero mira... Pero mira, está haciendo lo mismo, está tratando de hacer lo mismo con los reissues de los movie stars. Pero no se va igual porque no hay un chase sobre... Bueno, y también el ojo humano debe de calcular también que le guste y que no. Bueno, yo le digo es que es tan hermosa las tortugas. Pero por eso estoy diciendo... Y veo las movie stars y digo, pues sí está rara, pero está culerona. Pero por eso estoy diciendo que sí y que no. Que sí, a veces sí, a veces no. Yo siento que es las movie stars y yo las quiero, güey. ¿Y qué crees? Grabando un video, me voy encontrando a Donatello y hasta en el video digo, a ver, bueno, y aquí tenemos... Y Donatello y yo digo en mi video, ah, chingado, qué raro, las armas no son las que debería traer. No son de ese color. Bueno, 25 dólares estaba ese Donatello. Suelto completo. Y me fui, me voy. Cuando edito, dije, voy a investigar este Donatello. Me voy enterando que es la variante y yo no la conocía, güey. Pendejo. 25 y se me... Pendejo. No, güey, ahorita... Yo creo que mínimo así suelta que unos 300 dólares. Hoy nos querían vender un 300 entonces sin accesorios en 15, güey. Sí, Luz Complace como 300. Ya se vendieron unos en carta como a 400, 500 cada una. El Michael Angel se vendió como a 700. Ya están subiendo. Sí, entonces lo dejé irte y ahora ando tras de ellas, pero pues no sé. O sea, creo que si tú informas a la gente y como dice Ariel, si dices tú, me gusta, a lo mejor si vas a andar sobres, pero tanto como para subir precios no estoy seguro. Ahora, mira, yo creo que hasta valdría la pena aprovechar para mandar un guiño a los que nos ven, a los que nos quieren. Es evidentemente la... O sea, que nosotros influenciemos está dentro del juego, ¿no? O sea, a mí me ha pasado con otras cosas muy tontas en el canal, pero acuérdense de no perder la convicción, o sea, te tiene que llenar a ti, te tiene que gustar a mí, porque... 100%. Yo puedo agarrar, y no lo digo por mamón, yo puedo agarrar un día y decir, mi hermanito, mándame un checklist de Transformers y en un año, en menos de un año, agarrar una colección como la de Raúl, pero yo sé que cuando yo la vea en mi cuarto de juguetes... Porque yo colecciono luz, ¿a ti te gusta carder o en caja? Mil veces mejor. Yo sé que cuando yo la vea en mi cuarto de juguetes... Oye, agarrá y voy a decir, a ver, de estos 300 Transformers, no conozco ni 290, la neta. Sí. O sea, conozco a Optimus, a Megatron, a Bumblebee, a Starscream, a dos, ¿qué, tres? Y digo, güey, pues sí se ve muy cabrón, pero la neta es que no me gusta tanto. Ahora, ya le metí lana, ya le metí tiempo, recursos. A ver, asegúrense de que cuando compren algo porque lo vieron en mi video, porque compren algo porque lo vieron con Raúl, con Ulises, asegúrense de que les guste, de que de verdad les llene a ustedes y entonces si digan, ah, pues órale, sí le meto 100 dólares o ah, pues le meto 1000 dólares, chingue su madre. asegúrense de eso porque va a llegar esa pieza a su casa, la van a poner y van a decir, ¿por qué? La neta no me gusta tanto. Por ejemplo, mira, te voy a decir algo, yo ahorita estoy influenciado por Ariel en un cómic, en uno de sus videos, va un cómic con Ariel, yo lo veo el video, yo el cómic ya lo conocía, pero son de esos cómics que se te olvidan, luego sale Ariel y dice, ay, mira, qué bonito y yo como que nace, estoy en el momento indicado para que ese cómic llegue a mi colección, ¿me explico? O sea, y Ariel lo mostró y me prendió el gusanito y desde entonces ya los estoy viendo ya en eBay, ya los estoy buscando tal vez en diferentes tiendas, en tiendas es difícil conseguirlo, no quiero decir qué cómic es porque luego también se va a empezar a decir, no, pero te digo, quiero ese cómic y no quiere decir que porque Ariel me influenció a comprarlo, no quiere decir que yo le voy a subir el precio a ese cómic en el sentido, o que él esté subiendo el precio, en el sentido de que ahora ya anda un comprador más ahí buscando, porque yo también estoy esperando la oferta indicada. Oferta y demanda, así tú estés buscando la oferta indicada, hay un comprador más sobre cierta cantidad definida, oferta y demanda, si le vas a aumentar, aunque lo compres barato, va a haber un cómic menos de esos, aquí estamos hablando de un cómic que aunque lo quieras posiblemente no lo puedas pagar, aquí estamos hablando de algo muy fuerte de mercado, por ende, son muy pocos los cómics y ya agregaste un comprador más, y son muy pocos, es igual, la oferta y la demanda ya sea en proporción chica o grande, es la misma, o sea, generas una necesidad, generas un comprador nuevo, es un cómic que con los años va a seguir igual, ¿por qué? porque yo creo que no va a parar, no va a parar, o sea, siguen saliendo películas, yo tengo un nietecito que el niño tiene tres años de edad y se cree, se cree, le gusta, le encanta ese superhéroe y hasta por eso me gustó también, porque hasta yo dije, y hasta le dije a mi esposa, y si compro esto y luego se lo dejamos porque ahorita le gusta tanto y en un futuro, mira, este va a ser para ti igual, güey, qué bonito regalo, imagínate, ahorita cuesta, no sé, 15 mil dólares, imagínate tal vez ese cómic en 20, 30 años, pero cómo se lo vas a dar a un niño, cállate puñetas, te vale madre lo que la gente haga con sus cosas, cállate puñetado, vamos a cambiar de tema, ya, se está calentando, ya, ya se está calentando, a ver, este, este, quería hacerles una pregunta y a lo mejor la respuesta es muy corta y pasamos a otro tema, pero, órale, ustedes ahora que ya tienen su canal ya más desarrollado y todo, pueden regresar al punto inicial y decirme cuáles fueron sus motivaciones para empezar el canal, cuál fue tu motivación inicial y ahora, cuál es la motivación que te hace continuar con el canal, porque para mí, una vez que lo empecé, creo que tuve una motivación, pero creí que sabía lo que me metía, pero es mucho más difícil, o sea, es estar cada semana, cada semana y Carlos, o sea, es, o sea, nos metimos en un PO grande, o sea, si quieres estar... Y yo te lo dije, y no, y lo analizamos y todo, entonces... Si me permites, no lo dejen, yo soy ahora el fan te lo agradezco, te lo agradezco, pero tuvimos, tuvimos una motivación inicial y después ahora la motivación que nos hace continuar, yo quiero preguntarles a ustedes cuál fue su motivación inicial para comenzar el canal y ahora qué es lo que los motiva a seguir. ¿Vas tú o voy yo? Si quieres voy yo. Dale. A lo mejor les gusta, a lo mejor no les gusta la respuesta y voy a tratar de contestarla lo más honesta posible, ¿sí? A ver, a mí, siempre lo he dicho que hay gente que me dice que soy un romántico en ese tema y que romantizo mucho el tema de los juguetes, a mí la verdad es que mis papás me consentían mucho, mi mamá guardó todas las cosas que le pedí que no tirara, mi mamá año con año decía, a ver, qué juguete les gustan y cuáles ya no, para irlos a donar a niños que a lo mejor no tienen juguetes. Órale, pues tal, tal, tal. Y mi mamá iba guardando esos monitos, esos juguetes en una caja y no una caja muy grande. El día que yo me independizo y me voy a vivir solo me dice mi mamá, pues te vas con todas tus chingaderas a este y cuando abro la caja fue así un puta, qué es esto, güey, ¿no? Un golpe de nostalgia. Y yo ya coleccionaba tortugas ninja pero a un nivel levesón y empiezo a sacar mis tortugas de moro, empiezo a sacarlas de Universal Monsters, saco un Mighty Max, saco mi Brutus el guardián que fue el que me rompió la madre, que dije, güey, o sea, este Brutus el guardián, yo lo sacaba a pasear para irme a la tienda por papitas, güey, o sea, era mi perro el pinche Brutus, yo me la creía que el Brutus me iba a hacer el paro, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Que ahora mi motivación, o sea, mi fijación no solo va a ser por tortugas ninja porque en ese entonces solo era tortugas ninja, saqué un street shark, saqué varias cosas y dije, pues ahora voy a armar todo lo que yo tenía de morro, más todo lo que tenga que ver con estas franquicias, ¿no? O sea, Brutus el guardián, afortunadamente no más es uno, pero ya agarré una caja en francés, otra en inglés, otra en español y así, ¿no? Le empiezo a pegar a Tortugas Ninja pesado y a Street Sharks, estamos hablando de un tiempo en donde los Street Sharks yo los agarraba a 10, 15 dólares en caja, nuevos sellados, Tortugas Ninja igual, o sea, yo agarraba scratches de 500 dólares, de 400 dólares y yo la empecé a pegar pero a diestra y siniestra, ¿no? Por acá, por allá. Si le hubieran metido las variantes estas, 20, 30 dólares en aquel entonces, yo creo, si las hubieras buscado. Sí, sí, y le empiezo a pegar y le empiezo a pegar y le empiezo a pegar y un día me llegó un mensaje de un cuate de Japón al que yo ya le, ya teníamos contacto porque yo le compraba Godzilla's y me ayudaba con, con, con este tipo de juguetes que a lo mejor no son tan fácil de encontrar, que sí se encuentran pero no tan fácil, ¿no? Siempre está el papá que viajaba a Japón por alguna razón y le traía un juguete al hijo y ahora acabó en un mercadillo, ¿no? O lo que sea. Y un día me manda un mensaje con una tortuga muy rara que era el Hydro, ay, ¿cómo se llama este de la moto de agua el Hydro? Camo Hydro Donatello, ¿no? Algo así. Y me dice, güey, este es bien rara la chingada y le digo, ¿sabes qué? Que ya la tengo. Hay gente que no me cree que dice, no mames, tú tienes todo y le digo, güey, es que yo empecé esto hace, o sea, cuando las tortugas eran un producto muerto, yo esto lo compré cuando nadie volteaba a ver a las tortugas. Tortugas eran baratas, güey. Yo recuerdo mis primeras tortugas eran, olvídate. Bueno, encontrabas contenedores a dólar, agarrabas la figura. Motu también encontrabas motu a dólar, mis motus antes eran de dólar. Y le digo que no, y le digo, ¿sabes qué, mi hermano? Que ya tengo mi set, lo tengo en caja, esta también estaba en caja, este, te lo agradezco mucho, pero, pues no, y yo pagué 40, 60 dólares. Y este cuate me la quería vender as de cuenta en mil dólares, ¿no? Y a mí se me hacía ya ridículo, y dije, no, güey, gracias, gracias, pero ya las tengo. En eso, digo, ah, qué pendejo, hubiera agarrado otra para abrirla, o a ver, qué onda. Y le escribo, y me dice, no, ¿qué crees, que ya se vendió? Le dije, ah, bueno, no te preocupes. Empezamos a hablar de otras cosas, y luego surge una necesidad de otro youtuber por vender la pieza que le había comprado, que era esa tortuga. Y le dice, ¿sabes qué? Que yo tengo un amigo en México, y los dos éramos de México, que colecciona pesado Tortugas Ninja. Él me había dicho inicialmente que no, te la vendo a ti, y luego se arrepiente, y me dice, no, ¿sabes qué? Sí, mándamela. Y yo le dije, no, ya la vendí. Me, me, me escribe mi cuate y me dice, oye, ¿le puedo pasar tu teléfono a este otro youtuber? Y le digo, sí, pásaselo, y me escribe, oye, fíjate que tengo una tortuga muy rara, yo sé que tú eres coleccionista de tortugas, este, no sé si te interesa, y le dije, mira, la neta es que ya la tengo, y le dije, pero, pero, pues igual y la agarro, ¿cuánto quieres? Me dice lo que me costó, y le dije, ¿cuánto te costó? Yo ya sabía en cuánto le estaba ofreciendo mi cuate en Japón. Me la quería vender un poquito más cara, y le digo, ¿sabes qué? Mándamela, o sea, es tan rara, que yo estoy seguro que va a subir de precio. En ese tú estamos hablando de ochocientos o mil dólares, ¿no? Ahora es una pieza muy cara. Y llega a mi casa, me la lleva, le pago su lana, y me dice, oye, ¿me dejarías ver tu colección de tortugas? Y le digo, sí. Entonces le abro la oficina, que tú ya conoces, y el cuate este me dice, güey, déjame grabar un video, por favor, que la chinga, y le dije, güey, la neta no sé, porque yo todavía era medio closetero, y le dije, la neta es que no sé. Total, empecé a ver su canal, y me dice, ¿cómo ves si grabamos un video? Y le dije, la neta está chido tu canal, estamos hablando de Mad Hunter, que todo el mundo ya sabe quién es, y le dije, la neta sí está chido tu canal, vente, grabamos la chingada. Sale el video del que todo el mundo habla de mi colección con Mad Hunter, salgo yo mal con Mad Hunter por una pieza que acabamos mal, llegas tú, y me dices, güey, es que tu colección está bien pasada de lanza, nunca se ha visto una colección así de tortugas en YouTube, deberías de abrir tu canal, y me acuerdo que te dije, gracias hermano, que no sé qué. Que por cierto, nada más para que la gente sepa también, yo veo ese video, en el canal de Rodrigo, impresionante, tu colección, es de los videos que te quedas, yo lo llegué a ver también. Es de los videos que te quedas con la boca abierta, güey. Y la neta, el video está muy chingón. Lo demás, por ejemplo, cuando muestras los carros y todo el rollo, la verdad, muy bonito, y felicidades, pero yo, los juguetes, wow, impresionante, dije, qué increíble colección, o sea, se veía el amor, la sabiduría, poca gente había mostrado undercovers, como los tienes tú, con la boca abierta, güey. Sí. Y por algún motivo, luego Ariel, en Instagram, nos ponemos en comunicación. Sí, sí. Pero creo que, ahí comenzamos, en Instagram, nos comenzamos a mensajear. Sí, sí. Este, te digo, pero ahí fue donde, ya, ya te ubico. Oye, ¿sabes qué? Que yo también tengo un canal de YouTube, si me permites, un día me gustaría pegarle, porque la neta, está tan perra la colección, que hay cosas que no salieron. Y ya, ya para esto, ya llevamos como unos seis meses de, 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 de cotorrela, y le digo, güey. De mensajearnos, de hecho, hicimos hasta el intercambio antes, algo así, ¿te acuerdas? No, no, no. ¿Cuándo fue? No me acuerdo. Igual y sí fue antes. Fue, fue, o sea, en cuanto nos vimos, la primera vez, yo ya te había mandado, fue a mover las piezas, y fue cuando me, me intercambiaste el white jersey. Fue amor eterno, güey. No te confundas, no, no te confundas. Yo ya nomás estoy diciendo, me volteo por un lado, y le veo los ojitos que le aturaron. Pero es que te voy a decir algo, Ariel es un excelente anfitrión, entonces, las veces que hemos, que me he abierto las puertas de su casa, he llevado hasta también amigos, y familia, y todo el rollo, comida, mariachi, o sea, es un excelente anfitrión, que nos quedamos, hasta altas horas de la madrugada, este, en su casa. Hasta con tu esposa y todo. No, no, machinzote, machinzote. invito a Raúl a mi casa, y me dice, güey, a ver, o sea, yo sé que a lo mejor tú, tú no le pegas a este tema, pero hay gente a la que le interesa mucho, ver este desmadre, o sea, yo por más que haga un video de tres horas, no le voy a pegar a la colección, güey, deberías de abrir tu canal, güey, yo te ayudo en lo que se te atore, y de repente, oye, güey, ¿cuáles accesorios? Y oye, güey, el Zonman, y oye, y es que mi compadre se la sabe, no al cien, al doscientos por ciento, y me empezó a decir, ya sácalo, ya sácalo, ya sácalo. Y un día, me doy cuenta que en Instagram ya tenía como cinco mil seguidores, y dije, ah, pues le voy a pegar un pinche en vivo a ver qué pega. Güey, es que alguien que tiene, porque Ariel también conoce y sabe, güey, o sea, no colecciona lo güey, ni porque tiene lana, ni porque yo puedo comprar y me lo compro, sabe. Lo sabe, sí, sí. Entonces le dije, güey, ese conocimiento se necesita en la comunidad, güey. Sí. Entonces, hago un en vivo en Instagram, y veo que de mis cinco mil seguidores se conectan cien, güey. Y digo, no mames, cien personas quieren escuchar las pendejadas que voy a decir. Porque, obviamente en ese entonces, les repito, yo era de closet, yo decía, güey, pues yo soy una persona que se sienta a comer con empresarios, con la chingada de Bigoguta, güey, que se enteren que colecciono monitos, que colecciono juguetitos. De repente es raro, ¿no? O sea, es lo que a veces les digo que a la gente le gusta hablar del coleccionismo, y hablan como si tuvieran una maestría y un doctorado. Güey, estamos coleccionando juguetes, estamos coleccionando monitos, estamos coleccionando cochecitos, moniquitas. Y de repente, y exagere, a lo mejor fueran, a mí en el trabajo me dicen niño violado, güey. Te lo juro, güey, ya vas a tus cosas de niño violado, y yo, cállselo. Sí, y justo era eso de que yo decía, puta, güey, cuando vaya a ver a tal cabrón me va a decir, ah, ya vi que coleccionas muñequitos, güey, ¿no? Y dije, bueno, total que se conectaron como 20, 30 personas, exageré cuando dije 100, se conectaron como 15, 20 personas. Y dije, güey, neta 20 personas les interesa este pedo. Y le empiezo a pegar el en vivo y, oye, a ver, enséñanos tal. Y yo, puta, como buen, este, pues no sé si buen alfitrión, lo que sea, subía las escaleras al segundo piso y bajaba una figura, y hacía que la gente esperara, ¿no? En el en vivo. Y de repente, bajo y, ah, cabrón, ya hay 25. Oye, ¿por qué no nos enseñas tal un halcón galáctico? Cabrón, ya hay 27. Y de repente sí llegué a un buen número como de 35, 40 personas. Para los que hacen YouTube, sabrán a lo que estoy hablando. O sea, para un primer en vivo, es un buen número. Y más en Instagram, que en Instagram la gente suele nada más hacer el swipe y les da un poquito de, 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 y me dice mi esposa, se conectaron como 35 personas. Y le digo, ah, pues a ver si mañana hacemos otro. Y de repente me dice Raúl, güey, YouTube, métete a YouTube. O sea, ya déjale de payasear allá. Está entretenido, pero hazlo acá, güey. Y de repente me entró la cosquillita por decir, bueno, chingueso, pero si lo voy a hacer, lo voy a hacer rifado. Voy a contratar un pinche. Eso sí me dijo Ariel, Un camarógrafo. Dijo, es que no le quiero entrar. Dijo, porque yo todo lo que hago, lo hago bien. Y yo me quedé así. Eso fue. Yo no lo entendía. Yo decía, pues, ¿cómo bien? Esa fue una de. Güey, equipo de. No mames. no, esa fue una de mis cosas. Yo decía, yo trabajando en este medio, entendiendo lo que es la cuestión de la producción, no me voy a meter para ponerme a grabar con el teléfono, güey. O sea, y luego cuando me dice. ¿Qué es lo que yo hago? Y luego yo le decía, no. Y luego me dice, Carlos, pero así. Le digo, no, porque los primeros episodios, el primero fue, un amigo trajo su equipo, fue, fue un, un amigo que él, que él nos, él me pidió que grabáramos un podcast para su portafolio. Dice, tú deberías hacer algo bien padre, tengo unos abogados que quieren hacer un podcast, déjame grabarte uno para podérselo poner. Y ahí fue donde dije, dale, me animo. Puse dos, tres clips en Instagram y todo el mundo los empezó a pedir. ¿Dónde puedo verlo el completo? ¿Dónde puedo verlo el completo? Es que la gente no ve, no ve, pero aquí hay miles de dólares en equipo, güey. Y entonces le digo. O sea, estas madres, las luces, la gente no ve las luces. O ves un micrófono y dices, cualquier vato con un micrófono se rifa un video así. Este señor es un camarógrafo profesional. En este estudio hay más cámaras que en mi estudio de show nacional de radio, güey. O sea, esto está, esto está bien pesado, Gracias, gracias. Entonces yo decía, y luego me decía, Carlos, así está bien, yo, no, güey, es que el audio no sonó bien. Y luego, entonces para el siguiente vamos a arreglar esto. Y Carlos, yo lo escuché bien. Yo, no, güey, se escucha bien gacho, güey. Y luego, no, pero la luz no quedó bien. Y dice, Carlos, pues se ve bien. Yo, no, güey, no se ve bien, güey, el pinche luz. Entonces para mí es, es eso también. Yo decía, yo siendo, conociendo esto, yo tengo que hacerlo algo bien. O sea, tanto al punto que, no, sí, pero digo, es que esto, el equipo lo entiendo porque tú lo tienes. Y tú eres, a esto te dedicas. Pero muchas cosas sí las tuve que comprar. Y Ariel, Ariel sí se fue con, a la Steven Spielberg, güey. Sí, sí, sí. Lo seguían, o sea, no, no, no fuiste un en vivo de Ariel. Pero ahí se ve el resultado también. Pero en un, en vivo de Ariel había tres personas detrás de cámaras, güey. Sí, Tres personas dándole y esto y lo otro y lo sé, vámonos. Cuando salía, era también un equipo de camarógrafos, la madre. Y luego me dice, no, y tengo editor, todavía el editor que no lo conocía el editor, y luego también el otro editor de fotografía y, o sea, es que era, era un equipo bien perro de, o es un equipo bien perro de un poncho. Y lo que dije fue, lo voy a hacer bien para hacer un producto diferente. Dije, obviamente no quiero que me maljontericen, aunque todo el mundo me pide, ¿pa' cuándo el tianguis? ¿Pa' cuándo el tianguis? No, no es que no lo quiera hacer porque no me maljontericen, es porque no quiere, y aún así lo hacen, es porque no quiero hacer el mismo producto que alguien ya hace bien. Eso fue otra cosa. Que la neta es que lo hace bien. Eso fue otra cosa que yo también. Si alguien ya lo hace bien, pues ¿pa' qué me quieren ver a mí? No comprando nada, porque evidentemente no voy a encontrar nada que me guste en un tianguis. Y digo, bueno, entonces, regresando a la pregunta para simplificarla, Raúl fue el que me dijo, ya dale, ya dale, y ya dale, y pa' cuándo, y pa' cuándo, y pa' cuándo. Y la neta es que el día que lo hice, Raúl, en todas sus redes sociales, sigan a mi carnal, por favor, vayan a un poch, van a ver la colección que tiene mi compadre, que no sé qué. Dije, güey, qué chingonería, que mi cuate aparte que me estuvo chingando de que lo hiciera, en cuanto subí, y ya tiene el apoyo de un cuate que tenía medio millón de seguidores en Instagram. Eso es lo que yo también le agradezco bastante a Raúl, y a ti, o sea, se los digo en persona, o sea. Pero, ¿vas a llorar o qué? No, estaba, estaba tragando saliva. No, o sea, la verdad se los agradezco bastante, porque. Quiere llorar, quiere llorar. Yo no me lo merecía. Che, no me lo merecía. No, dale como Chabel o mejor. No, pero, es que la neta, güey, o sea. ¡Qué puñetas! No es niña, no es niña. Este, no, se agradezco un chingo, o sea, porque se ve el apoyo bien, Gracias a ti, porque nosotros nos colgamos de tu fama. Claro, cuando quieran, güey, cuando quieran. Bueno, para contextualizar eso, güey, por ahí escuché un video, bueno, no sé si ustedes siguen a... No, no, pero a ver, pero bueno, ahorita entramos a ese punto. Le toca a Raúl. Pues mira, corrí el año 2015, güey. Y creo que... No, lo hago rápido. ¡Date que no! Entonces, abrí mi canal y ya, adelante. Entonces, abrí mi canal y, hola, yo leí el año de 1800, Carranza, cuando... Mira, mi hijo, en el 2015. No, no, sobre unos dinoplatíbolos en eBay y veo unos dinoplatíbolos bien gachillos, o sea, si se... En las fotos se veían bien, pero eran piratones, más o menos con los que tienes aquí en tu colección. No, no, Paréntesis, paréntesis. Que me los quiere regalar. Tan gachos están, que le dije, te los regalo, y yo por deshacerme de ellos. ¿Y yo qué te dije? Y dice, no, ahí se ven bien, güey. Mi regalado los quiero. Oye, pero obviamente lo que nos regala es todas las chingaderas que le clavaron a él, güey. Que nos regala el Fénix. Que nos regala el Pico. Es que no tengo espacio, me quiero meter mamado. No, no es cierto. Corrí el año 2015 y te digo, estaban medio mareados los dinoplatíbolos, pero yo dije, en Wilmington, California, estaba ahí marcado donde vendía, y le escribo al vendedor, oye, ¿qué onda con esos? ¿Le podrías bajar un poquito el precio? Sí. Y le digo, pues yo vivo aquí en Bellflower. ¿Te puedo ver en Wilmington? Sí. Me pasó la dirección de su casa, el vato. En 2015, yo dije, a toda madre voy. Joe Ledesma, mi compita Joe, que le mando un saludo. Y de ahí comienza una amistad muy padre. Cuéntate que más disfruta el coleccionismo. Ese güey sí es amor puro al juguete. No, Joe es... Me quiero Joe, te mando un beso. Joe es un loco. Y no sé si fue Ariel, pero digo, yo del canal de Ariel, yo lo conozco también por su apodo, de Joe Saraz. Bueno, el logo se lo hizo mi diseñador. Increíble. Pero bueno, Joe es un loco del coleccionismo. Y llego a su casa y el güey, mira, tengo las undercover, las vendo en 100 dólares. Y yo, no, gracias. No las conocía, yo no las conocía. A mí me pasó que... Y luego me dice, mira, Titus y Megator, te los vendo. Y yo, esos güeyes, ¿quiénes son? Están re feos. Yo leía el pinche Megator y el Taito, y decía, no hombre, también gachos. No, no, no. Yo vengo por mis dinoplatíbulos. ¿Cuánto? Y ya agarré mis dinoplatíbulos, la madre, me voy. De hecho, el Tongasaurus, también mi Tongasaurus que está en mi colección, se lo compro a él. Y tenía dos nuevos en canto. No, 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 es un loco, es un loco. Y yo así, ¿de qué es esa madre? ¿Me la vendió? No, mira, es el más raro de Thundercats. Me fui investigando juguetes, cosas que no conocía. Y el vato me recomienda el canal de Rodrigo también, de Mad Hunter. Sí. Pero yo me fui, mira, te recomiendo a este güey. Me valió madre, yo no, yo estaba en la radio, yo estaba recién llegado a Los Ángeles, yo tenía mi prioridad era hacer que mi show funcionara. O sea, porque de ahí come mi familia, ¿no? Entonces, yo estaba enfocado en eso y en mi hobby, en mi coleccionismo. Y como a los seis meses, no te miento, ya pasó un tiempo, tenía un tiempo libre yo, y le digo, no sé qué, no sé por qué me acordé, y le escribo a Joe, oye, ¿cómo se llama el canal ese que me dijiste una vez? Oh, este. Y me meto, y veo los canales de este chavo, ¿no? De Rodrigo, y como dijo Ariel, o sea, hace un trabajo que lo hace muy bien. Y yo me quedé así de, ah, carón, espérame, qué chido, está padre esto, yo no sabía, yo mi canal de YouTube, yo lo abrí desde que, creo que se abrió YouTube. Sí, pero de eso es lo más uno estás viendo. Porque yo tengo en la radio, güey, yo tengo en la radio como personalidad pública desde 1998. Entonces, sale un Facebook, Raúl el Pelón. Sale un Instagram, Raúl el Pelón. Sale X, Raúl el Pelón. Sale TikTok, Raúl el Pelón. Porque yo trato de apartar mi nombre. Claro, claro. Porque luego me lo gana otro güey y hace ese, o ahí anda usando mi nombre. Raúl el Pelón, el original, ¿no? Exacto. Entonces, yo trato de agarrar mi nombre y mi canal de YouTube ya tenía como 5 mil seguidores, pero de la radio. Y yo lo único que subiera eran comerciales de la radio, cositas que hacíamos de la radio, ahí nomás, no le daba, no le daba de este, no le daba cariño. Y yo dije, güey, me inspiró este chavo en el sentido de que yo dije, espérame, yo ya salgo a convenciones, yo ya compro juguetes, soy de closet, no lo comparto, pero creo que puedo hacer un buen trabajo en el sentido de que tengo la pasión, la facilidad de palabra, o sea, lo único, ya hago todo, lo único que necesito. Es algo que ya hacías, solo te hacía falta grabarlo. Exacto. Ese era mi pensamiento. Ya lo hago, no más necesito grabar. Y fue lo que hice y en un video se lo externé, de hecho a Rodrigo, o sea, una entrevista que por cierto, esto nunca lo he dicho tampoco, pero me costó un poquito, ¿no? Porque sí, como que, como que no quería. No quería. Sí. Pero sus motivos tendrá, yo un poco platicando con psicólogos, tengo años platicando con psicólogos, más o menos entiendo el motivo, que bueno, cada quien tiene su rollo, batalló un poquito y yo dije, güey, pero ¿por qué batalló tanto con él? ¿qué onda? Y saqué algo bien ahí y te digo, y de ahí empecé, 2019 fue mi debut en YouTube, ahorita ya llevamos hasta la fecha cinco años y mi motivación más que nada ha sido la pasión que tengo por el coleccionismo y la buena onda de la gente que me ve y que me comenta que de todas las plataformas, YouTube es una plataforma que a mí en lo personal puros, yo diría el 99.9% puro comentario positivo, no que un comentario negativo no me haga el día, no, simplemente estoy acostumbrado a los comentarios negativos, de una cuenta yo soy una personalidad pública, pero son puro amor, güey, la gente de YouTube aquí es puro amor. Yo también estoy así, salvo a tres puñetas apestosos, pero de nuevo, orgánico el cambio. Pero así comencé. Pero en YouTube sí, yo también, y se lo he dicho que amo a los picudos, que les mando un beso y un abrazo otra vez. También a los Kings Cave y a los pelones de mi querido Raúl. a los míos en tanto año no les he puesto nombre, güey. Hay que valorizar. Hay que poner el nombre. He pensado en pelonlovers, pero se me hacen puñales. Y todos, no, mejor no nos digan así. No sé, güey, yo por eso les digo, coleccionistas, ¿cómo están? Porque no sé cómo ponerles, pero me encantó lo de picudos, o de picudos, claro. Curiosamente eran amantes del plástico al principio, pero yo, ay, este está picudo, y este no sé qué, y este no sé qué. Y la gente me dijo, güey, es que somos los picudos. Alemán natural el picudo. Ya sentimos más la palabra picudos que amantes del plástico que suena como muy romántico, ¿no? Y eso está muy chido porque a todos nos gusta formar parte de, o sea, de un grupo. O sea, es psicológico ese pedo y te digo, eso es algo que muchos youtubers aplican y es súper, súper inteligente, son estrategias de marketing increíbles y te digo, mis respetos para la gente que lo sabe hacer muy bien y felicidades, qué bueno, y te digo, pero más que nada mi motivación es eso, el compartir la pasión del conexión, pero también a quien no le gustan los seguidores y a quien no le gustan tantas cosas. Sí, claro. Sí, yo obviamente empecé porque tú me invitaste a hacerlo, pero ahora ya la motivación es la gente que le gusta lo que yo digo. Ah, bueno. Que regresando al principio cuando yo le decía a mi esposa es que no puedo creer que a 25 personas les interese lo que yo tengo que decir. Que mi tortuga niña tiene una gabardina y por eso es rara, güey, ¿no? Sí. Digo, güey, o sea, si esto lo viera mi mamá diría, deja de ser pendejadas y vete a trabajar. Y es que aprendes, fíjate, por ejemplo, mi esposa a veces también me dice, oye, ya vas a abrir eso, esa caja tiene ahí como un mes. Le digo, espérate, es que necesito grabarla o se cayó algo. Me dice, no lo toques, necesito grabarlo porque también entiendo que todo es contenido y a los coleccionistas, bueno, a la gente que yo también le pongo en el canal, ¿les gusta? Sí, sí. Y el video que menos piensas que les va a gustar a la banda es el que más les gusta, güey. Es el que más les gusta más verdaderamente. Sí. Como por ejemplo, el otro día estaba yo abriendo Caballeros del Zodiaco y se me estaban reventando en las manos los nuevos. Los nuevos son una porquería, güey. Los sufrimos todos contigo. Los nuevos son una porquería y yo grabando porque dije, voy a grabar un video acomodando la colección. De una cuenta, para mí todo es contenido. Todo es excusa para grabar. Y cuando esos se me empiezan a reventar, dije, este va a ser un video aparte. Y todo ese material lo agarré aparte y pum, le pongo de thumbnail. Esto es una porquería. O esa madre a la gente le encantó tanto. Sí, le agarró lumbre. Porque a veces lo que menos piensas que va a pegar, eso es lo que funciona. Y grabado con un celular. Bueno, a lo que iba, para cerrar el tema es, ahora la motivación, al menos en mi canal, son los picudos. La que está para seguir. Esos son los que me motivan para seguirle dando. Sí, hay uno que otro ahí en video son, pero los picudos tres pinches mobrosos perros. A ver, aquí, aquí, y de nuevo, me lo están haciendo muy fácil. Pero los picudos les mandan un beso, saben que son la mejor comunidad de YouTube, los quiero muchos. Ya va, ya va, yo quiero empezar. Y esos tres pónganse a trabajar para que no sufran como gasto, perro. Cálmense, 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 cálmense. Vamos a bajarle un par de niveles. A ver, sin tratar de, 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 pisar callos acá. lo verdad, mucha gente sabe que yo soy nuevo en el coleccionismo. Desde figuras, desde muchas figuras que no conocía, eh, y demás. Pero como soy nuevo en el coleccionismo, cuando digo, nuevo son, son de tres años, dos años y medio, por ahí más o menos. También soy nuevo en las comunidades y me doy cuenta que cada comunidad, ya sea de alguna línea, la comunidad de Dragon Ball, hay comunidad de, de, de Caballero Zodíaco, todas las comunidades de Tortugas Niñas son diferentes. Y hasta la fecha, qué bien, qué mal dentro de esas comunidades, yo lo único que he experimentado, o la mayoría de las cosas que he experimentado son cosas buenas. ¿Por qué no has entrado a Star Wars? No, no, no. No, solo a la comunidad de Star Wars, porque no has entrado a qué. No, 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 no. Si entré en Star Wars y me dieron la bienvenida ahí, pero al final de cuentas, es que Star Wars, cuidado, la mayoría no son. Pero, pero igual también hay mucha información, que la raza te dan, o todos, pero bueno. Sí, 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 son buenas aún. A lo que voy a escuchar, cuando estoy en la comunidad de YouTube, de ver los contenidos de YouTube, pues la verdad, empecé viendo Mad Hunter, después pasé con Raúl, de Raúl conocí por el Instagram, bueno, de Mad Hunter y de Raúl conocí a Ariel, y después Ariel abre su canal. La verdad, no sigo muchos, después sigo otros también que en inglés, a Ed, a algunos que también en inglés. No, no sigo muchos, pero los que sigo. Pero recientemente, me pasó en el, en el video que, en el último que grabamos, que vino Ariel, hace un comentario. Que aquí un pequeño paréntesis, el video más exitoso de Kings. Eso. Eso. Eso te aparece este papi. ¿En serio? Sí, sí, sí. Se ganó por una nada, hermano, pero, pero sí. No, 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 espérame por mil nadas. Wow. Entonces. No, yo, yo me lo reventé también, estuvo buenísimo. Sí, no. Entonces, en ese video, yo le hago una pregunta, medio como con Jiribilla, pero yo sin conocer, acerca de, bueno, del hate, de lo que, y Ariel habla de algo muy en específico, y yo me quedé, pues le seguí la corriente, porque yo, no era por ahí mi pregunta, yo no conocía, ni sabía. Pasa después el tiempo y yo me empiezo y empiezo a descubrir canales que son dedicados a tirar mala leche. O sea, digo, cada quien hace su contenido como ellos quieren, si eso ahí los funciona, pero yo, hay, hay gente, hay gente, yo aquí en este canal, si yo siento que yo no voy a hablar bien de alguien, puedo, puedo comentar, puedo hacer la anécdota, pero no comento, no digo el nombre. Entonces, ya cuando los canales se dedican a decir textualmente el nombre de otra persona para decir, esto que está haciendo ya para mí se me hace amarillismo, un poquito, un poquito más fuerte. O sea, yo no diría un, un nombre para tirar mierda, vamos a decirlo así. Y después de que, de que tú haces el comentario, por otros medios, yo empiezo a darme cuenta que existen estos canales y los empiezo a ver y yo digo, wey, qué, 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 no sé, yo siento que como yo no soy así, me cuesta mucho entender ese concepto. Ahí fue donde yo entendí de quién hablabas, yo no sabía de quién hablabas y empiezo a ver también otros, otros canales que es, tiran un poquito más, más de hate y mi pregunta es si están enterados, si, bueno, me imagino que tú por ahí al haber comentado eso, me imagino que, que estás enterado del, del, del cuate este, pero, ¿cuál es el afán? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál sería una respuesta que ustedes tuvieran? Si pudieran, porque para mí también se me hace muy injusto porque cuando hablas mal de alguien, en los medios de comunicación se le dice, tienes que tener un, un, una ética, no, 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 cuando tienes oportunidad de responder. Ah, réplica. Ah, réplica. Derecho de réplica. Entonces, cuando, cuando tú hablas bien mal de alguien, está bien culero, perdón la palabra, bueno, ya, ya estamos, pero que no tenga la persona un derecho de réplica. Entonces, pues es que lo tenemos porque tenemos canales, pero no nos dedicamos a eso. Bueno, digo, a mí no me interesa hacer un video hablando y decir, bueno, a mí me pasa, ¿para qué? ¿Tienen conocimiento? Ariel le han pedido infinitamente, gente, haz un video explicando qué pasó con Matt Hunter, qué pasó con Rodrigo, y no lo ha hecho, y yo creo que muy acertadamente no lo ha hecho porque, o sea, sí va a generar vistas y como todo el morbo vende, no por nada, aquí en Estados Unidos hay un programa que se llama El Gordo y la Flaca que es de puro chisme. En México ventaneando. Ventaneando que lleva años, o sea, el chisme, el morbo vende. Sí. Pero obviamente estás chupando sangre de alguien más porque ¿de qué se trata El Gordo y la Flaca? Lupillo Rivera este fin de semana, pero, o sea, güey es puro, mi primer pregunta es, ¿están enterados de ese tipo de canales? O sea, sabes, bueno, bueno, yo sé de dos. Fíjate, y te lo comenté la vez pasada, en su momento me mandaron el video por todos lados, en su momento me mandaron el video por todos lados, hasta por, hasta por airdrop me llegaba el video, ¿no? Lo terminé viendo erróneamente porque la neta es que todo enchila, ¿no? O sea, a nadie le gusta que hablen mal de uno y yo les he dicho incansablemente, a mí díganme lo que quieran, pero con mi familia, güey, no se metan, ¿no? Bueno, esta persona obviamente pues se aventó con todo, en su momento le contesté y te lo dije la vez pasada, o sea, no ha parado, o sea, yo creo que ya tiene una, una afición o una dedicación a lo que yo hago porque ya por todos lados me busca, por todos lados me graba, por todos lados y digo, está bien, solo, este, es que no sé si abrir la caja de... No, 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 yo, bueno, vamos, piensa la respuesta porque tampoco quiero que hables algo de lo que te arrepientes, déjame, 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 voy con Raúl, porque a Raúl yo le he visto que hasta le ponen en el thumbnail del video de YouTube y a él con Matt Hunter porque eso es lo más barato y fácil que puedes hacer. ok, 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 imagínate que yo ahorita yo tengo como 40 mil seguidores, imagínate que yo agarro y pongo la cara de Rodrigo y digo, ¿quieren saber por qué me peleé y un signo de interrogación grandote con la cara de Rodrigo así, ¿no? Güey, sería el camino fácil para mí, la, la vista fácil, el like fácil, el comentario fácil, pero eso habla de lo mediocre que eres, o sea, de lo complicado que es para ti hacer un buen contenido y por eso dependes de alguien más, dependes de poner la cara de alguien más para que tu contenido genere algo, alguna respuesta, alguna reacción de, de, de la audiencia, eso habla de lo mediocre, de lo insignificante que eres en la vida que necesitas colgarte de la cara de alguien más. Porque sabes que el chisme, vende y el chisme funciona. Es fácil. Por ejemplo, lo de Rodrigo, lo acabas de decir ahorita, lo dijiste, nos peleamos por una figura, ahorita que estás hablando de lo de tu canal, o sea, no es necesario hacer un video, pero si lo haces, voy a agarrar ese clip y lo voy a poner en el thumbnail de, si lo haces, la gente lo va a ver y lo va, se lo va a comer de nueva cuenta. Y es la reacción fácil, todos van a reaccionar. El chisme vende, el chisme vende, y es el video que te estaba platicando yo de mis caballeros del Zodiaco, porque mi thumbnail decía, son una porquería y realmente son una porquería, no te estoy vendiendo aire, o sea, te voy a mostrar unas figuras. por qué son una porquería, claro, pero por qué tuvo tantas vistas un video de jueves que los de mis videos de jueves llegan a 15 mil vistas, 20 mil, o sea, no son muy... Yo justo por eso dejé de subir los de los martes. Sí, o sea, y sí te matan un poco el algoritmo, pero, pero ese funcionó cañonamente, entonces te digo, el chisme vende. ¿Por qué? Porque somos morbosos, güey, exacto, entonces, que usen tu foto, tu thumbnail, todo eso, es estrategia, obviamente, como dice Ariel, para jalar un poco más. ¿Sabes qué debí de haber hecho? A ver, escrito comentarios para que tuvieran una oportunidad de réplica, pero bueno, o sea, los comentarios que hicieron de ustedes, como para que pueda responder precisamente. Yo le platiqué a Carlos, yo le platiqué a Carlos, que yo que porque yo le platiqué a Carlos, la vida me regaló las cosas. a mí me han dicho, obviamente salvaguardando las enormes distancias, pero a mí también me han dicho eso porque construí la colección muy rápido. Pero es lo que te dije, la vez pasada, o sea, a mí que me cuesta llegar aquí y decir, puta, qué bonito está. Este me encanta, este me encanta, güey, felicidades, qué chingón que hiciste esta colección en un año. No, a huevo es, ay, ese pendejo porque tiene eBay y tiene lana, en un año se hizo su colección. Güey, qué te importa a ti lo que él haga con, ay, pinche pelón, pagó tres mil pesos por una basura. Güey, son sus tres mil, baros, a ti qué chingados te importan, no es como que fue y te agarró de la bolsa tres mil baros y fue y se los gastó. Ojo, ojo, qué te importa, güey. Aquí, aquí, y aquí es lo que yo, yo lo platicé con Carlos y lo platicé con Raúl. En este podcast, realmente, hasta ahorita han venido gente que yo considero mis amigos y gente que en la mayoría de las ocasiones yo estoy de acuerdo. El podcast, el concepto es de que sean personas, si no yo pudiera invitar a más gente vía este... Zoom y todo, pero mi idea es que sean siempre los que puedan venir, que estén presencial, me encantaría. Pero para, allá va la otra, es, este podcast está abierto no solamente para los que opinan de mí, o sea, y me dice Raúl, ¿lo harías? O sea, ¿invitarías a alguien? Y yo, yo quiero escuchar también el otro lado y para ver si podemos platicar, o sea, si vas a venir nomás a ventar madres, no tiene caso, pero... Pero que platiques con alguien que te va, o sea, que te va a platicar bien, o sea, que no... Es correcto, o sea, alguien que te va a dar una buena réplica, si lo están viendo, si estas personas de esos canales están viendo esto, yo no abriría solamente una... ¿Pero qué dicen? A ver, dime algo que digan. Bueno, uno nomás. ¿De qué se quejan o qué dicen? Por ejemplo, que pagas mucho por los bootlegs y entonces es que... Lo acaba de decir Ariel, güey, cada quien entonces hace su dinero lo que quiera y se lo gasta en lo que sea, güey. Es más, tú no te das cuenta, pero por ejemplo, yo acabo de pagar mucho más dinero de lo que he pagado en muchos juguetes por unos boletos para un concierto para mi esposa. ¿Por qué? Porque es una experiencia que ella quiere vivir, le encanta y qué tiene de malo, güey. Sí, sí, sí. O sea, eso yo lo entiendo. Para eso trabajo, güey. Tú no sabes cuánto me acabo de gastar en mi viaje a Japón, por ejemplo, me la pasé a toda madre, en mi viaje a Colombia, Guatemala, en una buena cena, güey. En una buena cena en Nueva York, en un restaurante mamalón, me gasté una cantidad que cuando me llegó la cuenta yo nomás volteé a ver a mi vieja así con cara de fue tu idea venir aquí, mi vida, así de sí, pero paga porque me llevé a toda la familia. Lo más caro que he pagado, pero ¿qué crees? Una experiencia fregona que hasta grabé un TikTok de ese restaurante y a la gente es uno de los videos millones de reproducciones en TikTok, güey, así de que te lo juro. La otra también era lo cual creo que fue un comentario de uno de los seguidores y el chavo lo leyó, lo peor fue que que él coincidió con el del comentario, lo cual se me hacía bien. Ellos sabían, hablaban un poco de mí que yo tengo poco coleccionando y dices, sí, tal vez ellos, Raúl o Ariel van ahí para promocionarse más y yo para empezar decía, ¿cómo ellos se van a promocionar con mi canal? O sea, yo más bien lo veo como un par de amigos que me vienen un poquito a echar la mano, o sea, y no un poquito, o sea, porque tú te fijas mis vistas, el más vistas que tengo sin invitado es uno de mil cien. No, 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 sin invitado, sin invitado, es uno de mil cien. Síganme, yo soy como Raúl el pelado, por favor, síganlos, por favor, porque pobrecitos les hacen falta a los seguidores. Pero yo te voy a decir algo, yo vengo aquí por amistad contigo. Bueno, yo sé, pero entonces, y el chavo decía, es que a lo mejor van nomás para exponerse más. Otro, decía, a lo mejor van ahí para aprovecharse del chavo, o sea, de mí, no sé si sexualmente o qué, pero, pero, eso ya pasó, pero, pero cuando, están atrasados en noticias. Pero aprovecharse, o sea, la verdad, las cosas que hemos hecho los intercambios, ellos también se me han hecho bien justos. Y, porque tú ganas. No, no, pero a final de cuentas, o sea, nadie se está aprovechando. Para aclarar, yo creo que es, o sea, yo en lo personal es mera amistad, ya platicamos como yo te conocí en lo personal, y te me haces una persona toda madre, Carlos también, cuando tú me presentaste a Carlos yendo a su tienda y todo el rollo, entonces, no hay aquí ningún beneficio más que la amistad. Coincide de que yo vengo a la ciudad aquí a trabajar y que si vives en casa de la chingada, se devuelve el aire, pero. Y para aclarar y para los que no sepan, ninguno de nosotros cuatro, ni uno, vivimos de YouTube. Ah, no. Ni vivimos de TikTok, ni vivimos de redes sociales. Si puedo describir lo que hacemos es mero, mero hobby, mero gusto, que él por las vistas, güey, por favor, cabrón, o sea, si supieran las vistas que yo necesitaría para ganar lo que gano, no mames, tendría que ser el YouTube más famoso del mundo, o sea, dejen de decir mamadas. Sí, es muy complicado. No, neta, ninguno de los cuatro vivimos de esto, tanto que mi querido Carlos se ha tenido que ir temprano y decir, güey, yo me voy a donde sí hago billete, discúlpenme, pero me tengo que ir a chambear. Me digo, Raúl, mi hermano, hoy no puedo, voy a donde sí tengo que chambear porque de aquí vivo y todo es así, o sea, ninguno vivimos de esto como para que nos aprovechara yo de Raúl, o Raúl de mí, o yo de Kings, o Kings de, o sea, no mames. No, no, yo creo que se nota que no vivimos de esto. Yo en lo personal lo que tengo lo he trabajado, yo no necesito ayuda de absolutamente nadie y te digo, en su momento yo también pequé un poquito, bueno, no pequé, estuve en un video donde se habló mal de un YouTuber y no me gustó, fíjate que no me gustó, estuve en un video donde se habló mal de Mad Hunter, me invitaron, yo no lo armé, a mí me invitaron, te emboscaron, te emboscaron, esto tampoco yo nunca lo he platicado, lo voy a platicar aquí, creo que es un escenario bueno, un lugar bueno para platicarlo y resulta que, bueno, era pandemia, estoy en mi casa y me llama Javi, Javi del canal, se llama Mirada Geek, que Javi fue la primer persona cuando yo tenía 14 mil seguidores, algo así, que me propuso hacer un en vivo, Raúl, ¿qué onda? ¿un en vivo? Y yo dije, ay wey, mi primera colaboración, qué fregón, hasta no acomodé, ahí mi celular, no sabía ni cómo hacerle porque nunca lo había hecho, entonces, él ya tenía más de 100 mil seguidores y yo dije, oye, que a toda madre que alguien en Argentina me esté dando la oportunidad, nos hicimos compas, pasa el tiempo y me llama una noche y me dice, Raúl, me contactó Oslac y yo decía, ¿quién es Oslac? Yo no lo conozco, tiene más de 2 millones de seguidores y él habla de cosas paranormales y la madre y quiere decir su verdad de Madhunter, ¿lo hago o no lo hago? Y yo así de, pues, ¿tú cómo la ves? Es que no me quiero meter en problemas y le digo, pues mira, yo no sé, pero, este, no sé, o sea, ¿te interesaría hacerlo? Ay, dices que está buena la plática y que no sé qué, ¿podrías estar conmigo? Y le dije, mira, sí, entonces le digo, le digo, mira mi hermano, híjole, le digo, pues es que yo no, yo a Rodrigo nomás lo conozco una vez en PowerCon 2019, creo que fue, y te estoy hablando ya de la pandemia, esto era el 2020, 2021, le digo, he intentado comunicarme con él, he intentado invitarlo en vivos, no ha cooperado, no me habla, no es mi compa, no es como si nos, o sea, él nunca quiso hacer nada conmigo, le dije, pues estoy, total, o sea, no tengo nada que perder, no es mi cuate, o sea, si alguien me llama y me dice, oye, quiero hacer un en vivo de Ariel, que yo no participaría porque es mi compa y te conozco, o de ti, pero yo a Rodrigo pues no lo conocía, nomás esa vez que lo saludé y la experiencia sí que tuve cuando me grabó el videíto que estuvo medio rarona, que tuve que editar ahí varias cosas y ya, fue todo, admito, admito que Rodrigo cuando lo conocí me invitó a cenar, vámonos a cenar carnalito, no pude porque no coincidimos en nuestros tiempos, ahora me arrepiento de no haber compartido un poco más de tiempo y haberlo conocido un poco más a nivel personal, pero participé en ese en vivo y al último me quedé con, donde yo no hablé mal de él porque yo no tengo nada que hablar mal de él, yo estuve de media, yo estuve preguntando, yo nada más preguntaba, como locutor tengo la experiencia de nada más preguntar y hablaba algo Oslac, yo preguntaba, pero se sintió muy participativo a tu... Mira, y esos canales que tú dices de chismes y todo el rollo, tener un canal así, esa participación que tuve, no me gustó, güey, y tú busca mi contenido y yo no soy así, y en mi show de radio no tenemos segmento de chismes, güey, de farándula, ¿por qué? Porque somos amigos de la banda MS, de Grupo Firme, de Maluma, de Bad Bunny, del que tú digas, han llegado ahí y para andar hablando mal y nunca sabes quién te está escuchando, la verdad, o sea, nunca sabes quién te está escuchando, no sé, güey, me quedé un mal sabor de boca, tanto que en la última convención donde coincidí con Rodrigo, yo le pedí disculpas, lo agarré y le dije, ¿Rodigo puedo hablar contigo? Porque me veía, porque nos vimos y no me... Cruzaba en la mirada. Güey, no me pelaba, güey. Somos cuarentones, güey, coleccionando monitos, no mames. A mí se me decía muy gacho que no me hablara, entiendo que tuve la culpa por haber participado y le digo, Rodrigo, ¿puedo hablar contigo? Sí, ¿qué pasó? Digo, si dije o hice algo que te ofendiera, disculpa. Y sí, él me comentó, me comentó ese video y le dije, mira, no es el lugar ni es el, porque está haciendo frío, Chicago es frío, su esposa tenía frío, sus amigos tenían frío, yo tenía frío. Entonces le digo, no es el lugar ni creo que te interese aclararlo tampoco, porque pues, ¿quién soy yo, verdad? para que te interese aclararlo, no te interesa mi amistad, lo entiendo, simplemente te quiero decir que discúlpame si dije algo o hice algo que te ofendiera, no fue mi intención y aquí estoy para servir. No pretendo nada, no pretendo en vivos, colaboraciones, nada, no pretendo nada, solamente disculpa. Disculpa, es todo. Al día siguiente me lo topo en la convención y lo saludo, hey Rodrigo, ¿cómo estás? Bien mi hermanito, gracias, es todo lo que quería, es todo lo que yo buscaba. Entonces te digo, el vivir del chido. Y resarcir el daño y dejarlo atrás. Mi hermano, cambiar esa página. Yo la regué y yo pedí disculpas como, yo no tengo enemigos, güey, creo que el único enemigo que tengo es el ex de mi esposa, ese güey sí me odia, pero de ahí en adelante yo no tengo enemigos, entonces vivir con eso y hablando de chismes y hablando de la gente y, o sea, no, 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 a mí no me interesa. A mí tampoco, o sea, yo pude haber hecho el video hace mil años, o sea, hace dos, tres años que llevo el canal, creo que dos, y la neta es que, pues no, no vale la pena, o sea, si no puedes hacer buen contenido, güey, dedícate a otra cosa, porque si, si lo único que sabes es escupir mierda y de nueva cuenta, yo aquí le pido un, qué huevalas, yo de nueva cuenta aquí le pido disculpas a Rodrigo si esto se le hace muy personal lo que acabo de platicar, pero yo no lo había platicado en ningún lado, públicamente, y tampoco lo grabé y no sé si en el momento que me le acerqué él tenía miedo que lo grabara y entiendo la personalidad que es y entiendo que no quiere compartir todo su ardo trabajo porque lo que tiene le ha costado y lo entiendo, yo soy una persona completamente diferente y me tocó entenderlo, güey, porque yo soy una persona que si tú me dices, Raúl, ¿tú cómo grabas? Yo te enseño, Raúl, ¿tú cómo editas? Yo te enseño, han llegado locutores, locutores que no la creen, güey, porque yo estoy en Estados Unidos a nivel nacional, güey, pasado mañana voy a entrevistar al presidente de los Estados Unidos, yo, de mis compañeros, del bueno, la mala y el feo, yo soy, ahí le dices que se suscriban, Pancho, entonces, entonces, entonces te digo, soy una persona que si tú me dices, Raúl, ¿cómo haces tu trabajo? Yo te enseño, güey, porque no, yo soy de las personas que creo que te puedo dar todas mis herramientas y nunca vas a hacer el trabajo como yo, no estoy diciendo que seas un pendejo, no, no, estoy diciendo que tú tienes tu esencia y yo tengo la mía, aunque enseñen la misma figura no va a ser el mismo, pero hay personas que tal vez no piensan así y se respeta, y no puedes obligar a alguien que le ha costado sangre, lágrimas, dedicación y todo y se respeta, pero, pero, pero te cuesta entender porque tú admiras a la persona y porque quieres tal vez algo, es como acercarte a tu grupo favorito, a tu artista favorito, pedirle una foto y que te diga que no o que, oye, güey, una firma, no, y se va, así fue el sentimiento, pero se entiende, pero se entiende, este, sí, 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 yo terminé conociendo estos canales hace poco, este, más porque me enteré, alguien me lo pasó, que me mencionaron por poquito, cuando yo me enteré de eso, le enseño a mi esposa y yo hasta me dio gusto, o sea, te dio gusto que hablaras mal de ti, sí, yo estaba emocionado, y digo, sí, porque, güey, hace medio año yo no figuraba en ningún lado, y el hecho de que alguien tenga, eso se llama alimentar el ego, güey, pues no a mí importa, güey, pero bueno, pero para mí era, era, qué chido, que aunque sea mal, pero alguien esté hablando de lo que yo estoy haciendo acá, ese es ego, mi hermano, pues lo que sea, güey, pero yo prefiero tomarlo eso a tomarlo de que me agüite el día, que me dé coraje, que me, no, no, yo creo que no te agüite el día, no, no, pero el rato, te hace que es un pinche coraje, no digo el día, pero la, aunque a muchas personas sí les afectan, por ejemplo, un mal comentario en YouTube, en redes sociales, puede haber mil comentarios, que a toda madre, eres un pendejo, ya se le contestas, y te enfocas en el uno más que en los 999, yo les contesto a todos buenos y malos, y yo siempre les he dicho, yo no borro comentarios, yo ya aprendí a usar el botón de bloquear, yo no, yo no, para mí, ¿sabes qué es lo que yo veo? para mí es, yo digo, gracias por tu comentario, o sea, me estás generando algoritmo, me estás generando algoritmo, o sea, qué chido, para mí no. que yo al principio era así, porque alguien me había dicho, güey, es que el algoritmo, si te dicen, vales verga, o si te dicen, eres un genio, cuenta igual, y yo dije, bueno, pues vamos a dejarlos, y luego entendí que yo no vivo de esto, y dije, es que a mí el algoritmo me vale madre, a mí monetizar me vale madre, dije, ya no voy a estar leyendo a estos güeyes, porque aparte era el mismo, el mismo, una y otra y otra, el tipo que, que, su triste vida y su mediocridad, solo le da para tirar mierda, entonces dije, bloqueado, 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 y me he dado cuenta que ya nada más me quedo con la banda, que sí quiere ver lo que digo, que sí quiere ver, que yo hablo de un monito, que hablo del otro, que hablo de un juguete, que hablo del otro, y digo, es que esa es la gente que se tiene que quedar aquí, al final, si son 45 mil, o si son 60 mil, pues prefiero 20 mil, que les guste lo que hago, a otros 40 mil, que nomás estén, ay, tú nomás porque tienes dinero, ay, tú que hueva, ay, eres un pendejo, ay, bloqueado, bloqueado, yo tampoco lo hago por el algoritmo, yo tampoco le hago por las vistas, porque lo hemos dicho, yo ni siquiera monetizo el YouTube, yo tampoco, y lo hago, lo hacemos por el hobby, Carlos y yo, y demás, pero, de veras, para mí, yo no sé, ahí es donde a lo mejor yo creo, está bien pensar diferente, pero a mí, me entretiene, o sea, a lo mejor ya llega a punto, la verdad tú tienes muchísimo más comentarios que yo, yo todavía me puedo dar un poquito el tiempo, de contestar los comentarios buenos o malos, y, y la, ya lo platiqué, nos comentaron, no, tú, Matt Hunter, Ariel y el Pelón son el cáncer del coleccionismo, y, y yo me quedé, cuando todos deberían de enfocar en el cáncer del coleccionismo, yo me quedé, güey, qué chido que me pongas entre esos güeyes, o sea, no estoy ni cerquita de esos, del, del poder mediático que ellos tienen, pero yo, ah, con madre, güey, gracias, y ya después le dije, pero, ¿por qué el cáncer, güey, si lo que tratamos de hacer es promocionarlo, y, pues, y me explica, ya no me contestó, pero a mí me gusta contestarlos, o sea, yo, y bien, o sea, yo no, no contesto. Ya no contestan por puñetas, o sea, a ver, está bien fácil, porque no están acostumbrados a. Está bien fácil atrás de tu pantallita, y, Kings Cave, porque, es un coleccionista nuevo que ni sabe, pero todo compra. Oye, mi hermano, pero, ¿cómo sabes que no sé? Ya no te vuelven a contestar, ya no hay réplica, ya no hay argumento, porque es gente, que, que nomás está ahí, a ver, a qué hora te hacen enojar, a ver a qué hora te hacen reventar, a ver a qué hora la cagas, y hablas mal de él también, y le das de comer meses, es, es, es nada más, autoinfligirte ese daño, o sea, decir, le tengo envidia, me da coraje que él sí puede, y yo no, y ahí estás, ya estás, ya estás, ya estás, y a pinche Kings pendejo, pincharía el pendejo, pinche pelón pendejo, le regaló el dinero por el bootleg, este otro le paga de más, qué pendejo, yo me lo he encontrado en el tianguis a dos pesos, ay sí güey, por favor, o sea, no es cierto, déjense de payasadas, si pueden disfrutar del coleccionismo, disfrútenlo, si no más van a llegar a tirar, Ariel es un pendejo, güey, bloqueado, bloqueado, y fíjate que lo que acabas de decir, Ariel, creo que es bien importante, yo por eso, hice lo que tenía que hacer, de acercarme a Rodrigo, y pedirle disculpas por eso, porque, güey, yo soy coleccionista desde los seis años, si supieran, perdón que te voy a interrumpir, pero ahorita dijiste algo bien cortito, pero me hizo retomar, que dices, a lo mejor yo me disculpé con Rodrigo, pero no me, o sea, yo no estaba buscando una, una dinámica con él, o sea, nomás me quería disculpar, si supieran, lo buena onda que es Raúl, en vez de, mentar, madre, tú le pudieras hablar, y Raúl te acepta un en vivo, te acepta, te va a echar la mano, te va a ayudar, o sea, yo he visto a Raúl en en vivo, para empezar, en mi podcast que no tenía, pero yo he visto a Raúl en vivo, que no tiene gente, güey, pero Raúl va, les echa la mano, y los promociona, y la madre, o sea, es que cada quien diera, si supiera sus motivos, y se entiende, y te digo, eso es lo que a mí me, no entendía al principio, ya lo entendí, que cada quien tiene sus motivos, pero te digo, yo por eso también hice lo que dice, lo que dice Ariel, de pedir, yo pedí disculpas, porque, güey, te digo, yo colecciono desde los seis años, yo me considero coleccionista desde los seis años, que no tenga mis juguetes de la infancia, es una historia, ya lo platicamos, que yo llego a Estados Unidos, mi abuela le regala los juguetes, pero, yo cuando comienzo mi colección, ya como adulto también, y que empiezo mi cuarto, y todo, güey, ese cuarto para mí, como es tu cuarto aquí, que está precioso, yo cuando entro a mi cuarto, güey, es, me pierdo en el tiempo, güey, me pierdo en el tiempo, me han dado horas de la madrugada, donde yo digo, espérate, cabrón, a las cuatro de la mañana, ya se estoy, ay, güey, las cuatro, no sé, un viernes, que no tengo que trabajar el sábado, un sábado, que no tengo que trabajar el domingo, ay, güey, voy, mi esposa ya está dormida, así de que, ¿a qué horas te dormís? No, o sea, se me va el tiempo, y yo no quiero traer negatividad a ese cuarto, ese cuarto para mí es mi recinto, es mi espacio, güey, toda la casa yo la comparto con toda mi familia, y es muy bonito, y amo a mi familia, pero ese lugar es mío, y le tengo tanto amor, tanto cariño, que yo no necesito nada de eso, y pues, te digo, yo por eso traté de tener las cosas en paz, porque también se me hacía muy ridículo, el dos cuarentones, verse, reconocerse, y no saludarse, y de nueva cuenta, sí se me hacía muy ridículo, pero yo tuve la culpa, y había que, y había que aceptarlo, entonces, no, es de, es de, es de grande, es de grande, no, no, pues es que es la verdad, y siento que es lo correcto, no, la verdad es que, muy bien, yo creo que hiciste lo correcto, es para mí, yo me siento así, yo no me siento a gusto hablando mal de alguien, ni nada, y si algún día, pudiera tener yo un invitado de estos canales, es que si no tienes nada bueno que decirle a alguien, dicen por ahí no lo digas, sí, mi papá me decía, si no puedes, porque da la vuelta, si no puedes superar el silencio, quédate callado, entonces, no, espérate, el Space Comics, me dijo una frase bien fregona, bien fregona, pero espérate, es que él me dijo, como decía mi mamá, ay wey, no, es que no la recuerdo, pero estaba muy perra, que valía la pena, de los, ¿qué? no le hagas caso a los pendejos, algo así dijo, bueno, pero, no recuerdo, ahí la dejamos pendiente, muy padre, pero bueno, anda, ya la vamos a, la vamos a tener que cortar, la verdad es que la plática se fue, preguntar o no, pregúntale, 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 es que la frase es épica wey, mira, yo hace poquito me robé una de tu, bueno, del podcast que hicimos juntos, que era, la gente que te ve a caminar sobre el agua, va a decir que es porque no sabes nadar, hasta le dije al que le escribió, le dije wey, que pinche mensaje tan chingón te aventaste, una, porque tiene toda la razón, y otra porque wey, es cierto, o sea, descalificar algo, que realmente tú no conoces, es tu base para sentirte más grande que el de enfrente, o sea, ah, que este wey tiene dinero, ah, pero porque se lo regaló a su papá, wey, estás descalificando porque no, porque no te alcanza wey, ahora, la neta, la neta, la neta, no es culpa de nadie, que a tu papá no le alcanzara para dejarte ni para una torta, wey, o sea, si tu papá era un fracasado y no te pudo dejar nada, pues no es culpa del mío que es un chingonazo y me dejó un chingo wey, a ver, yo siempre soñé con un papá que, digo, agradezco a Dios por el padre que tuve, pero, yo siempre soñé, yo creo que soy lo que soy, por lo que mi papá no fue, yo, en lo personal, claro, oye, a ver, aquí tengo a mi compita, oye, Ismael, le está platicando, aquí estamos grabando el podcast con, con Kings Cave, con Carlos, con Ariel, de la frase que me encantó de tu mamá, wey, que me dijiste de que los pendejos que, que ahora, hacerle un caso a un pendejo es engrandecerlo, hacerle caso a un pendejo es engrandecerlo, muy bueno wey, saludos, saludos, saludos hermano, cuídate wey, entonces, ese me gustó wey, si, ya terminamos hasta poéticos, ya terminamos como siempre, banda, este ha sido el video más largo, y esperemos que, que les guste, que les haya gustado, la verdad estoy yo todavía, este, bien, bien emocionado, oye, se acabó, no, ya wey, dos horas wey, ya wey, ustedes dos ya fueron al baño, se nota que no han visto los en vivos, yo como, yo como le hago al baño, mira, aquí lo voy a hacer al baño, saca el whisky wey, espera, no voy a permitir que cerramos así, vamos a permitir con algo, vamos a cerrar con algo positivo, va, vamos a pegarle a un, a un temita más, a lo mejor cortito, pero que sea positivo, bueno, entonces como ustedes ya fueron al baño, ustedes entretenganse ahí, ah, por eso ya quería terminarlo, no, pero suelta el tema wey, suelta el tema, o ponte pañal para la otra wey, pues si no mames, oilo, oilo, los que ya se fueron a, no dijeron nada, se fueron a, a ver, a ver, graduado, hablemos de los juguetes graduados wey, los graduados, los graduados, graduado o no, o no, ahora no me quiero ir wey, yo tengo tiempo, no vete a mirar wey, vamos a aventarnos con lo graduado, opinión de Carlitos, porque Carlitos, para los que no lo conocen, es el ser humano más estricto, que el coleccionismo ha dado, es de, no, es que este es bien raro, ah, yo ya vi diez, no, es que este es bien raro, yo ya tuve dos graduadas, no, es que este no sé qué, uy, yo tenía cuatro y las vendí, y es de wey, o sea, ni una, ni una le ganas al Carlitos, ahora, yo lo dije la vez pasada, Carlitos, al igual que Raúl, al igual que yo, llevamos años, en esto, entonces, de repente hay cosas que a la gente se le hace raras, que no es que dejen de ser raras, es que cuando ya las ves dos, tres veces, pues ya se te quita ese misticismo un poquito, sí, ya no se te hace tan, tan difícil, no, sí, a ver, qué onda con lo graduado, pues, a ver, qué es la pregunta, tú te has mandado graduar cosas, sí, muchas, sí, varias, y ahí tengo, todavía en mi colección, muchas, muchas veces, más graduadas que fuertes, bien, este, pues yo, yo sí latino más al, al, ¿cómo se dice la palabra? este, preserve, to preserve, a conservarlos, sí, a conservarlos para futuras generaciones, ¿no? Yo, yo, yo lo miro como es un, un investment, pero también es algo que, o sea, si lo ves como inversión, ajá, también lo miro así, pero más, si es en mi colección, yo también lo, lo miro como es mío, y me voy a quedar con ella, y se lo voy a pasar a mis hijos también, es algo que, pues, si yo voy a andar gastando una buena cantidad, es porque, sí, sí, sí es algo que quiero, y lo voy a cuidar, ¿no crees que, digo, y es otro tema, pero no crees que en un futuro, las piezas van a bajar de precio? y si, bajan, bajan, pero al último, no, no voy a perder, no voy a sentir que perdí, porque es algo que, yo, como dije, si voy a invertir dinero en eso, es porque sí me gustó, sí, también es más hobby, pero también lo miro como un, un investment, porque como, como una vez hablamos con, con Isayas, es algo que no vas a perder, por si en caso, como dijiste, tú, compraste boletos de, para ir con tu señora, un concepto por, por la experiencia, yo, para mí es mejor, teniendo algo en mi mano, y sabiendo ir a esto, por si algo pasa, algo ocurre, entonces, lo puedo vender, y pues ahí, aunque sea, agarré mi dinero para atrás, así lo miro yo. Muy bien. Mira, yo pienso que lo graduado, eh, a mí, ay, ay, no, ya valió, a ver si vas al baño más seguido, papi, pero tenías que ir a mi camisa puesta, ay, ay, ya, 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 déjame, déjame. Mira, yo siento que lo graduado, a mí en lo personal, bueno, número uno, yo soy coleccionista de luz, a mí me gustan las figuras luz, cierto, siento que ciertas piezas, sí merecen estar grabadas, no todas, la graduación nos hizo para todo, hoy, bien, la graduación nos hizo para todo, güey, eso 100%, no vas a mandar, no vas a mandar, o sea, para la gente que no sabe, se gradúan billetes, se gradúan monedas, se gradúan tarjetas, se gradúan demasiadas cosas, cómics se gradúan, no cualquier artista es de museo, ¿no? jajajaja, te digo que estamos muy poéticos, güey, qué barro, estamos bien poéticos, güey, no vas a mandar a graduar un billete de un dólar, y todo madreado, no, o sea, mandas graduar, joyitas, lo, lo de pelo, o lo picudo, lo que se llama, lo de peluche, por el, el Donkey Don, merecía estar, o sea, tal vez muchas otras piezas en el mundo merecen estar graduadas, pero yo miré en mi colección, yo dije, voy a mandar tres, el Donkey Don, a huevo, sí, o sea, esa, sí, y, mandé graduar, creo que un undercover luz, el Leonardo, sí, o sea, te digo, hay varias que, o sea, valen la pena, sí, 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 y yo creo, sobre subir el precio o no, yo creo que sí le sube el precio, porque detrás de una graduación, no solo viene una graduación, viene una autentificación, ¿así se me dice? Sí, o sea, estás autentificando, o certificando, que sobre todo si está luz la pieza, es 100%, todas y cada una de las piezas son originales, o sea, y aparte también, estás, estás confirmando también, más que nada, como te digo, la autentificación de la pieza, y también que está completa, porque también, CAS y AFA no te van a graduar cualquier, cualquier cosa, cualquier juguete, y, y creo yo que también estás pagando por la experiencia, porque fíjate, así es como me han platicado, que, que gradúan, pasa por las manos de tres expertos, cada experto, ve todo lo que tiene que ver, ¿en CAS o en AFA? Me enteré en CAS, creo que en CAS, porque en AFA dicen, que son 10, 10, bueno, ahí te va, en CAS dicen que son tres, es lo que he escuchado, y, este graduador, o este experto en la pieza, le da una calificación, que el otro, los otros dos no ven, no, ah, mira, no ven, es lo que te decía, que son como las olimpiadas, o sea que, todos dan una, una calificación, no creas que yo acá digo, a ver, estos cacahuatitos, yo le doy, yo le doy, yo le doy 70 wey, tú que le das, no, es, pasa por uno, entonces, ya alguien al final, toma los números, de los tres expertos, que no se pusieron de acuerdo, y le dan, y se hace un promedio, y le dan esa, bueno, porque, porque, entonces wey, eso, cuando hace, está perrísimo wey, yo por ejemplo, esos los upgrades, según yo, en AFA, lo que hacían es, dos personas son responsables, solo del cartón, es lo que te dijeron, los upgrades, ajá, luego, otros son responsables de la burbuja, y otros tantos son responsables de la figura, ¿sabes qué? ya me, ya me, ya, o sea, ya se me prendió el foco, si no lo haces tú primero, porque obviamente, pues tú tienes muchas posibilidades de, yo nunca he mandado gradador, tiempo libre para ir y todo Ariel, y, y los, y los medios para ir, hay que, hay que ir a una casa gradadora, hacer un documental, conocer a alguien, yo conozco a alguien, yo conozco a alguien, yo conozco a alguien, yo tengo el contacto de Kaz, directamente, y podemos ir, y yo creo que, si gustas, si vas tú primero, adelante, te paso el contacto, y grábalo, para tu canal, vamos juntos, el detalle de mi, ya sabes, es mi trabajo, mi hermanito, pero si tú puedes, pero que tú me digas, mira, el detalle es tu trabajo, y acá el detalle, es que yo tengo todo el tiempo libre del mundo, entonces, el día que tú tengas el tiempo libre, avísame, y así como le dije a mi querido, es que, mi hermanito, cuando tú digas, y ahí estoy, cuando, pero no importa, o sea, si te lo aventas tú, me lo aventó yo, te lo aventas tú, que se lo aviente quien sea, pero que saquemos la información, la cosa es que, digo, si se queda aquí está mejor, conocer un poquito más, pero, pero estaría más chido, sí, o sea, para, para nutrirnos, informarnos de cuál es el proceso, yo tengo un, un comentario un poquito menos, a lo mejor, popular, a mí sí me gusta mucho la cuestión de la, de la graduación, es un agrio, no, 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 menos popular, porque yo sí creo que, la, la, la voz popular, estaría en contra de graduar, por la cuestión de la, de aumentar los, los, de aumentar los precios, entonces, creo que la voz popular sería no graduar, entonces yo estaría un poco en contra de la voz popular, yo estoy a favor, de graduar, porque, yo sí, yo también, ya te ponen, un nivel de figura, en un papel, o sea, una cosa que yo diga, güey, pues yo creo que mi figura es un 8, te la doy en mil dólares, el comprador me va a decir, güey, yo creo que es un 7, te doy 800, pero si dice, 7, 5, pues la figura vale 900, y no hay ni para arriba, ni para abajo, yo lo dije en un podcast, la figura vale 900, pregunta, el graduar la figura, le sube el valor, sí o no, claro, eso sí, no, sí, no, sí debería, sí debería, uno, porque te cuesta graduarlo, dos, estás seguro de que estás recibiendo una figura de calidad, ahora, la seguridad cuesta, güey, yo estaba bien, yo estoy dispuesto a pagar un poquito más para estar seguro de lo que estoy comprando, no hablemos, no hablemos de juguetes, hablemos de cómics, esta me llegó en 75, yo estaba bien seguro que me iba a llegar, me iba a llegar un 80, esta, esta, que alguien la quería, este, no, que me iba a llegar en un 80 por lo menos, pero, yo estaba bien seguro, si yo lo hubiera vendido, qué bueno que te llegó el 75, te odio, hablemos de cómics, ya que dices Ariel, que no le debes subir el precio, hablemos de cómics, por ejemplo, el cómic que yo ando buscando, porque, y que tú también quieres, no sé si, no lo has comprado, ¿verdad? Todavía, ok, bueno, supongamos, por ejemplo, que te lo compras raw, como le llaman, raw significa sin graduar, que a veces, los expertos en cómics, los dueños de la tienda, quien te lo está vendiendo, le ponen ahí, no, este, si lo mandas a graduar, es un 3, es un 3, es un 6, es un 8, siempre, y a veces no le atinan, porque su opinión, y acuérdate, te están vendiendo una cosa, entonces, supongamos que, te lo compras raw, y te lo vende, el, el vendedor, valga la rebusnancia, no sé, es que te va a regresar un 5, y lo mandas a graduar, y viene un 3, o sea, pierdes dinero, sí, entonces, si hay valor en la graduada, claro, yo la verdad, nunca he mandado a graduar nada, pero, siempre estoy dispuesto a pagar por algo graduado, porque sé exactamente lo que estoy comprando, sé el estado en el que estoy comprando, ¿por qué? porque no nada más el que me lo vendió, me está diciendo es un 8, hay manos atrás, no solo de un criterio, no solo 2, no solo 3, no solo 4, hay un criterio muy extenso, de gente que sí sabe, y que probablemente sabe más que yo, de, oye, en mi opinión es un 8, en mi opinión es un 8.5, en mi opinión es un 8, y en mi opinión es un 8.5, ah, bueno, pues 8 plus, dices, güey, es un buen promedio, mira, me pasó algo con una figura, que tiene que ver mucho con la graduación, y estuvo muy raro, yo le quería meter a mi colección, un Stinger, el que le metí, de Thundercats, el que le metí, a mi colección, me lo habían vendido, como con alas originales, pero casco repro, y cuando me llega, yo nunca, o sea, no me quedé con la, no me quedé contento, porque los coleccionistas de Thundercats, la comunidad coleccionista sudamericana, me empezaron a comentar, y a mandar mensajes pelón, las alas también son repro, porque yo dije en un video, miren, este me lo vendieron, y yo les preguntaba a los coleccionistas, ¿por qué expertos en Thundercats? No, es que mira, las alas deben de ser tornasol, deben de brillar, unas brillan, deben de brillar, y yo, y me quedé con esa, y siempre que veía ese Stinger, ahí en mi colección, o sea, yo así, de repente la veía, y decía, ay wey, o sea, de esas piezas que tú dices, puta madre, esa sensación de que te chingaron, que te chingaron, y que no la quieres ahí wey, o sea, te molesta, y dije, sabes que me voy a comprar un Stinger, pero uno Carder, para asegurarte, porque todos los Stingers sueltos, están madreados de las alas, todos, entonces, conseguirte uno Carder, estás hablando ahorita, hoy por hoy, miles de dólares, recuerdo los tiempos, donde la gente los compraba a Carder, y se daba el lujo de abrirlos, les valía madre, hubo un video muy bonito, y muy famoso, de un cuate que lo abrió, ándale, latino además, si no, y le ha de haber costado 200 dólares, una mamada así, bueno, pues me voy, por un Stinger, suelto, pero graduado, ok, y resulta que cuando me llega, comparo las alas, y no son Tornasol tampoco, pero está graduado, ok, e investigo un poquito más, porque a mí se me había clavado la idea, de que los coleccionistas de Thundercats, me habían dicho, las alas tienen que ser Tornasoles, pues voy descubriendo, que hay dos variantes, que hay la varía, o sea, la Tornasol, que es muy bonita, y las que tenían, como la Stinger que yo tenía, que había un plástico, y están más feitas, la verdad, pero existen, son originales, y lo dijo, bueno, tanto que además ya tienes dos, lo dijo, Troy, Troy Parson, se llama el chavo, creo, perdón si me equivoco, la única persona que se encarga, de reproducir esas alas, Parson, los hermanos Parson, son dos, Troy, y el otro chavo, no sé cómo se llama, pero Troy hizo un video, y lo subió en YouTube, y yo agarré un pedacito de ese fragmento, y lo puse, porque él dice, aquí le voy a poner unas alas, este Stinger, tiene una de las dos variantes, existen las Tornasol, y estas que están bien gachas, y se las quito, y son igualitas a las que tenía mi Stinger, entonces mi Stinger, sí tenía las originales, pero el casco aún así era repro, pero te digo, al momento de comprar ese graduado suelto, me quedo contento, porque me doy cuenta, que como tú dices Ariel, o sea, son muchas manos detrás de, y ya está ahí, y estoy a gusto. Yo creo, que la graduación, beneficia a la comunidad, beneficia al comprador, ahora lo triste, a lo que voy es, a lo que voy es, que no se me olvide esta idea, discúlpame, lo triste, cállate perro, no, disculpa, pero es que lo tiene que ver, lo triste, es que Cass, la ha regado, graduando bootleg, sí, sí, ahí, ahí siento que Cass, la ha regado, debieron de ser, ya hablamos del bootleg, debieron de ser, un poco más, no, es que al señor, ya se le acabó el tiempo, no, yo ya fui al baño, y traje al señor, puñetas, ya tendría muchas cámaras, pero el videotape, ya se le acabó al señor, traía hambre, y me andaba al baño, ahorita ya nos andamos, otras dos horas, y luego YouTube, para subir el video, o sea, tardar más, yo digo que el que, para que nos tomen serios, como coleccionistas, como el, ah, esa era la idea, que Cass la regó, o sea, Cass perdió la seriedad, al graduar bootleg, el prestigio, o sea, y mira, pero no está diciendo, alguien que colecciona bootleg, o bueno, alguien que colecciona bootleg, sí, pero es que ya graduar eso, ya también, pero por eso dijo, que hay que guardar lo que, lo que es, el tema del bootleg, es que entras en un campo muy estúpido, déjame, antes de terminar, mi, de la graduación, y ahorita ganamos bootleg, contra original, ok, va, ya para, para cerrar, lo de la graduación, para mí, la idea que yo quería aterrizar, nada más con, con la cuestión de la graduación, es, se me hace algo bueno, porque, como comunidad, en cuestión de las figuras de acción, siento que, para la hora de tener un estándar, unos precios, unos, un mercado más estable, en precios, necesitamos un, un rango, o una, una, una base de datos, en que basarnos, para mí, esa base de datos, la va a dar, las figuras graduadas, porque las sueltas, es muy difícil, entonces, qué es lo que pasa con el TSG, qué pasa con, con los cómics, los cómics graduados, las tarjetas graduadas, las de, las de, béisbol, el, el, el mercado se basa, en lo graduado, y en el, en el porcentaje de grabación, sube o baja el precio, se, se basa, en el número de graduación, entonces, en ese aspecto, la comunidad, de figuras de acción, estamos todavía muy empañales, porque no tenemos, un ejemplar, de todo, o sea, graduado, y puesto a la venta, para saber cuál es el rango, por lo que parece una comunidad bien dividida, o sea, en lugar de que nos juntemos a darle, y tampoco se ponen el micrófono, este, bueno, esa era mi idea, que yo creo que, por eso yo estoy a favor, de, eh, si graduarlo, ahora, vamos al punto que, deseamos del bootleg, esto, esto desde un inicio, yo quería comentarlo en este podcast, porque, Raúl, es muy, muy, a favor de bootleg, me gusta el bootleg, no todo, y Ariel, y Ariel, lo que le va a mi colección, y Ariel, si está, bien cantado, que no le gusta, porque si el bootleg, a mí me gusta, y también mucha gente va a decir, es que lo romantizan, eh, el detalle, pero mira, fíjate, te voy a hablar de una de mis líneas, de mis amores, Dinoplatíbulos, Dinoplatíbulos me encanta, porque yo crecí viendo Dinoplatíbulos en México, ni tanto, porque te iba a regalar unos bootlegs, y no los quisiste, no te gusta tanto, no te creas, me lo voy a llevar, me lo voy a llevar, ay, se me cayera, no, fíjate que Dinoplatíbulos es una de las líneas de mis amores, y, me voy enterando que hay juguetes, hasta el, hasta que me hice coleccionista adulto, hasta que descubro eBay, cuando descubro eBay, en el año 2000, empiezo en mi mente, a ver güey, Transformers, ah güey, Casa Fantasma, eh, Motu, a guardar Motu, que yo no le llamaba Motu, yo le llamaba Masters of the Universe, o Amos del Universo, ok, Tortugas, Simón, entonces, eh, haz de cuenta que ahí es donde, empiezo yo a buscar Dinoplatíbulos, dije, a ver, Dinoplatíbulos, Dinosaurs, en inglés, y que salen güey, en aquellos años, salían los prototipos, tenían a la venta, las naves, y yo sé quién se los quedó, yo sé quién se los quedó, no mames, del Master Tolo, no, él tiene prototipos, no, sí, pero él no se los quedó todos, él ya me dijo, sí, quién se los quedó, y me dio el teléfono, me dio el teléfono del vato, a mí no me gusta, y le marqué güey, le mandé un mensaje, así bien, bien, políticamente, así de, hola, cómo estás, mira, me pasaron tu número, antes que nada, qué guapo te ves, precioso, el vato se enojó güey, no mames, primero, antes que nada, no te conozco, odio que mi número, ande rondando por ahí, te voy a rogar que lo borres, y no me vuelvas a contactar, yo así de hermanito, te lo juro que lo único que busco es, documentar estas piezas, porque tengo un canal de YouTube, y si en un futuro las vendieras, por favor me consideraras, no me interesa, borra mi número, y a la madre, bueno, de una cuenta, dinoblatiburos en aquel entonces, salían los prototipos a mil dólares, yo no los podía comprar, yo en aquel entonces, ganaba a la quincena, en ese trabajo, 500 dólares, cada 15 días, entonces, comprar algo de mil, era quedarme sin tragar, todo un mes, era, era incomprable, van desapareciendo, me aguito muy gacho, pero van apareciendo, figuras de Brasil, porque eBay al principio, vendía creo que solo, Estados Unidos, y ya después como que, se internacionaliza, va creciendo también eBay, con nosotros, que le estamos dando, de tragar esta máquina, y empiezan a aparecer, juguetes brasileños, y es donde me entero, de no manches, hicieron juguetes, porque yo lo que había visto, eran prototipos, y para el año 2011, es cuando me compro, mis primeros dos dinoplatíbulos, me costaron los dos 500 dólares, dos por 500, en el 2011, en el 2011, wow, a Alo, no perdón, perdón, me compro a Brontotrueno, y a Babalú, son los primeros que me llegan, sin armas ni nada, no existía el arma repro, no existían esas mamadas, entonces me llegaron así, enteritos y ya, luego, me voy enterando, que en México, se hicieron unos bootlegs, y me quedé así, de no manches, nomás se hicieron dos, que yo sepa, dije los quiero, ¿por qué? porque para mí, esos juguetes tienen, número uno, tienen el factor rareza, son unos juguetes muy raros, vamos a entender algo de México, México es un país centralizado, yo soy de Chihuahua, Chihuahua, el norte del país, a Chihuahua, casi no llegaban, cosas de Ciudad de México, nosotros ver a Chabelo, en el norte, era ver, no manches, mientras que los niños, de Ciudad de México, yo creo que se topaban a Chabelo, hasta en el supermercado, entonces, yo conozco gente que decían, ah no, en mi fiesta cantó, ese cepillín, de cumpleaños, yo decía, no mames, cepillín era el ídolo de mi hermano, o sea, nosotros, Osito Panda, Chapultepec, esas cosas, en Chihuahua, eran de no mames, o sea, de super estrellas, y México, yo diría que, ¿qué te gusta el porcentaje Ariel, tú que vives ahí, ¿qué te gusta el porcentaje de, 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 de mexicanos, que viven en la pancita, lo que estamos hablando, Ciudad de México, Pachuca, Querétaro, Guadalajara, en toda esa franja, un qué, ¿qué te gusta, un 80? No, ¿tanta? No, bueno. En Chihuahua hay dos millones de habitantes, güey, Chihuahua, Chihuahua, hoy por hoy dos millones. Bueno, vamos a poner un 40, pero no, el 80 es mucho, ¿no? Yo digo que es un país muy centralizado, que ha de vivir, si nos investigamos bien, yo digo que el 70% de la población, ¿está bien investigarlo, en lugar de, en lugar de, de dar un dato erróneo, pero, pero, viven en esa parte, en esa franja. Evidentemente la mayoría. La mayoría viven en esa franja. Monterrey, es una ciudad de cuántas, la tercera más importante de nuestro país, ¿cuántos millones hay? metropolitana y todo, ¿cuántos millones hay? cinco o seis. Güey, Ciudad de México, ¿estás hablando cuántos hay? ¿25 millones cuántos hay? Treinta y tantos ya. Y luego, cuéntale Toluca, Querétaro, Puebla, Pachuca, o sea, toda esa pancita, güey. A lo que voy es, esos bootlegs de dinoplatívolos, ¿tú crees que llegaron, ¿tú crees que llegaron a Chihuahua? No, güey. Entonces, los pocos que se hicieron, para encontrarte uno ahora, está cabroncísimo, y es lo que la gente no entiende, y menos yo que vivo de este lado, yo que soy de Chihuahua, yo que amo esa línea, llego a Ciudad de México, ando grabando en el rock show, güey, te lo juro, auténtico, yo no llegué y lo planté el juguete, ¿no? Grabando, oye, ¿qué estoy creando? Un bootleg de dinoplatívolos, güey. ¿Cuánto? Y me dice el vendedor, cinco mil pesos, yo creo que yo la regué, obviamente, también por, por reaccionar. En donde demuestres emoción, ya chingaste. No, no, no presenté mi poker face, el vato me conocía, además, también, yo ya había ido al rock show antes, el vato ya me ubicaba, me ubicaba, y me tiró a matar, cinco mil pesos, doscientos cincuenta dólares, que yo te pregunto, a ti, mi hermano, y sin, sin agraviar a la gente que nos ve en otros países, pero nosotros trabajamos, no sin agravar a nadie, trabajamos en Estados Unidos, vivimos en Estados Unidos, compramos y comemos en dólares, nos cobran en dólares, ¿qué son para ti doscientos cincuenta dólares? Por algo que quieres. No, doscientos cincuenta dólares, una cena fancy, una cena fancy. Sí, un domingo. Sí, un domingo, entonces, te digo, yo iba, no pagué doscientos cincuenta, compré otras cosas, y al último, por todo, pagué por el lote, junto con el dinoplatíbulo, tres mil trescientos pesos, algo así, que son, cincuenta dólares. Ponle, un poquito más, tal vez, ciento setenta, ponle dólares. Güey, ¿qué es? Para, o sea, la neta, y no me quiero escuchar mamón, pero yo vivo en Estados Unidos, compro en dólares, vivo en dólares, ¿qué son ciento setenta dólares por hora? ¿Tú crees que yo iba a dejar pasar esa pieza? Ahora, yo le he dicho a la gente, ahí les va, la gente que se queja, yo les he dicho, consíganme otro, y les pago los cinco mil, porque este que compré no traía cola. Dime cuántos me han llegado. Ni uno. Ni uno, güey, en años, pero se quejan por lo que pagué. Es súper raro. Claro. No sé si se ha cotizado o no, pero es a lo que me lo dieron. Y agárrense, porque luego, alguien me escribió, Pelón, yo sé que tú buscas estos. Salió a la venta el Gengis Rex, ese sí traía cola. Por ese pagué, ocho mil pesos. Venga, cuatrocientos dólares. ¿Y sabes dónde estaba yo? De vacaciones con mi familia, en Egipto, con el tiempo volteado, porque cuando en México era de día, en Egipto era de noche, en un tren, que a mí me aventó la pincha agencia de viajes, pedorra que conseguí. En un tren. Aprovechando. Que si ustedes, de mí se van a acordar, vayan a Egipto, y métanse en un tren, para que se acuerden de mí. Se les arregle la... Güey, qué horrible es eso, güey. No duermes, güey. Hacía paradas cada cinco minutos, güey. No. No te quería dormir. Horrible, güey. Lo peor de mi vida. Bueno, lo bueno es que no te dejo dormir, así pudiste ver la oferta. Mensajeando con un vendedor que se me puso duro, güey. Hola, ¿cuánto el dinero platíbulo? Le iba a ofrecer cuatrocientos y se le fue el ochocientos. Me ofrecen ocho mil. Ya me conoces. Yo he negociado contigo, he negociado contigo, he negociado contigo, Carl. Te doy cinco. No, mi hermano. Gracias. No, no, espérate, espérate, espérate. Todavía no acabamos. Te doy seis. No, gracias. Te doy siete. No. Ya me ofrecieron más. Ok, te doy los ocho. Y no me contestaba, güey. No, porque eso también... Gracias a Dios, lo conseguí. Un amigo mío fue a ver a este chavo. Le digo, tal esquina, porque alguien tuvo que ir a recogérmelo en Ciudad de México. Me llama mi cuate. Güey, no ha llegado la persona que me dijiste. El vato no llegó en la primera cita, güey. No. Eh, ¿qué pasó? ¿Ya le habías pagado, no? No, pero el vato no contestaba, güey. Resulta de que él era hermano del vato que tenía la pieza. Él es policía. Él se encargó de la venta, pero no tenía mucho tiempo de contestar el Facebook. Entonces, un mensaje, dos días para contestármelo, güey. No, y yo de vacación. A ver, fue horrible la transacción. Gracias a Dios se hizo el Genkis Rex. Y de nueva cuenta, y aprovecho aquí en tu canal, si alguien tiene dinoplativo los booths de cada venta, les pago lo que... El halo, cinco mil quieren. Yo les doy cinco mil pesos. El Genkis Rex quieren ocho mil. Yo les doy ocho mil. No para mí, o a lo mejor para mejorar las piezas que yo tengo, pero porque tengo lista de compas que quieren, güey. Aparte también, señor. Pero no hay. Ok. Entonces, ahí defiendo yo el bootleg porque es raro cotizar. O sea, el bootleg lo defiendes por la misma razón que muchos coleccionamos, que es la nostalgia, el romanticismo, la... La rareza, güey. La rareza. ¿Por qué no meterías tu bootleg a tu colección? Yo tengo un punto muy definido. Es... Si tú amas una franquicia como, vamos a por ejemplo, Tortugas Ninja, el hecho de que tú vayas y consumas un producto pirata le está robando a la franquicia que tanto amas. Yo siempre digo, si la amas de verdad, no la quieres dañar porque no quieres que se termine. Hay cosas que se terminan por menos. De acuerdo, pero hay piezas que tu franquicia no se animó a hacer. Yo creo que esa es la forma más fácil de justificarlo. Si no es tuyo, es robado. Punto. Que lo hiciste desde cero, ok, si no es tuyo, es robado. Pero hay maneras, ¿no? No, 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 no. A ver, ahora, también hay maneras por el lado derecho. Oye, me interesa hacer un juguete de la Pantera Rosa. Ah, bueno, pues dame el 30% o dame un millón de pesos o lo que quieras. Ah, bueno, pues entonces ya te dedicas a hacer un juguete bien. Pero, ok, no hay presupuesto de lo que tú quieras. Pero es que tú sabes que así no funciona bien. Tú sabes que, por ejemplo, tú ahorita le llamas a Bad Bunny. No te vas por la Pantera Rosa, te vas por la mascota del Cruz Azul, güey. Ah, bueno, pues a lo mejor ese por 100 mil pesos te lo sueltan. Pero no vas a vender tanto como el juguete de moda. Por ejemplo, tú te vas ahorita con Bad Bunny. Ese güey, tú sabes que te va a cobrar el millón de dólares que cobra por más. Yo creo que cobra mucho más. O te quieres ir por porcentaje porque hay artistas que trabajan por porcentaje. Tú sabes que ese güey te va a querer atacar el 90-10. No te va a decir dame el 30%. No, estás hablando de Bad Bunny, güey. Es venta segura que se te va a atacar pero todo el riesgo lo corres tú. Sí, sí. Pero, o sea, robar y matar no tiene justificación. O sea, tú me puedes decir es que son muy coyotes. Güey, si tú tuvieras un producto ganador, si tú hubieras inventado a los caballeros del Zodíaco, ¿qué harías? ¿Aplicarías la de? No, vamos a ser justos. 50-50. Pues creo que no, güey. O sea, a ver, mi producto es ganador, yo fui el creador. De acuerdo. Te voy a dar el derecho de usarlo, pero, o sea, el que va a ganar soy yo. Tú vas a ganar porque a lo mejor vas a ser el único en hacer una pantera rosa, un caballero del Zodíaco, lo que quieras. Una pregunta. Y tú te encaprichas y dices, ah, no, pues entonces chinga tu madre y lo voy a hacer pirata. Le estás robando. Sí está mal, sí está mal, pero quien lo hizo mal a veces hacen cosas interesantes y curiositas. Voy a, voy a, voy a. Eso es justo si me queda claro que también hay bootlegs bonitos y todo lo que tú quieras. Ok, mi pregunta es, tú dices, ok, lo robado y asesinado no tiene justificación. ¿Tú estás de acuerdo con el tanto peca el que mata a la vaca como el que cierra la vaca? O sea, el niño que no tenía o la mamá del niño. ¿Qué dijo Chapolin? Tanto peca el que mata a la vaca como el que estira la pata. Como el que le agarra la pata. Que también es culpa o también está robando la señora que no tuvo para. 100%. La señora sabe perfecto lo que está comprando. Yo sé que está, sí, pero sabiendo que no tienes, a veces, ni para un, para una figura, para un regalito del niño. Es que estás justificándolo. Yo lo sé. Robar no tiene justificación. A ver, entonces, yo voy y mato a una niña. ¿Sí? Y te digo, sí, pero la maté. Que es una niña ficticia. Porque no la gente... ¡Ay, ven! Sí, pero la maté porque ella mató a otro niño. Estás, 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 estás ejecutando la misma acción por la que la mataste. Tú la mataste a ella porque ella mató. Entonces, a ti te van a venir a matar porque tú mataste a ella. No puedes justificar eso. O sea, la señora sabe perfecto que está comprando un producto robado. Ilegal. Ahora, no tienes para comprar una tortuga ninja, cómprale unas canicas. O sea, no le robes a la gente algo que le costó sudor, tiempo. Pero, nuestras mamás no lo hacían pensando así. No, 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 no. Es muy profundo. No lo hacían pensando así, lo hacían conscientes de. No creo. Sí, güey. No creo. Yo, yo pienso que hay mamás. Actualmente está un poquito más la cultura. El niño quiere una tortuga, ahí está en el mercado bien vara, tenga su tortuga. Sí. Y hoy en día hacen figuras tan fieles que a veces hasta coleccionistas nos venden gato por liebre. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo lo que está bien o lo que está mal. Yo, yo, yo no soy dueño de la razón ni tampoco soy autoridad como para estar juzgando a la gente. En mi caso especial, en mi colección, no entran esas piezas porque mi, mi, mi conciencia no me lo cree. Pero ahí te va. Mi sentido común me dice, oye, tú eres alguien que disfruta de las tortugas ninja, las viejas, las nuevas, las que están pasadonas, las que nadie vio, las que, yo tengo, y tú has ido a mi casa, yo tengo todo, porque yo amo a las tortugas ninja. Me encanta, me encanta todo lo que tiene que ver con tortugas ninja. Pero nunca voy a meter un bootleg porque yo quiero que en cinco años, o que en dos años, salga la película dos de las tortugas ninja. Quiero que en cinco alguien reescriba la franquicia y la vuelvan a reinventar. Sí, apoyar la franquicia. Para que a mí toda la vida me llegue producto de tortugas ninja. No quiero llegar y, ay, es que estos bootlegs transparentes, que la verdad son interesantes, los voy a agarrar y ya no voy a comprar las originales. Pero ha habido una cadenita. Pero sí ha habido bootlegs que te han llamado la atención, pero por el hecho de ser bootleg, dices tú, no, gracias. Sí, 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 uno de ellos es algunos messenger que se me hacen interesantes. Un amigo me regaló uno, una, el mismo amigo me regaló una pantera rosa. ¿Y qué haces con esos? Los tengo, pero realmente es porque te los dieron y preferiría no tenerlos. O sea, es un tema de que verdaderamente te molesta. Yo voy a poner una tortuga ninja al lado de la original. Exacto. Si alguien le quiere regalar un bootleg a Ariel, ¿sabes qué pasa? Mándeselo al pelón. Ahí te ve el mejor ejemplo. Yo creo que es cuestión número uno de principios, obviamente, de valores. No puedes decir eso porque yo no lo veo, el hecho de que tú los compres, no puedes decir eso porque el hecho de que tú los compres yo no te veo como una falta de valores. Si un asesino te aconseja a ti no matar, no es mal consejo porque viene de él. El consejo sigue siendo bueno. Es que, mira, todo viene, mi hermano, todo viene obviamente de cómo nos criaron. El papá de Ariel es un señor ganador. Es un señor... Ya, voy a tirar mis bootlegs a la mierda. Güey, es que hablemos las cosas como son. El papá de Ariel es un señor ganador, es un señor empresario que sabe hacer las cosas derechas, güey. Son los valores que le inculcó a sus hijos. Mientras que a nosotros, güey, o sea, mi mamá que salió de un rancho que le tocó trabajar, perrear y todo el rollo, o sea, las condiciones son distintas y, por ejemplo, nuestro mundo, o a mí me enseñaron de que el que no tranza no avanza, güey. Sí, es la verdad. Entonces, son educaciones completamente distintas y me da pena decirlo, pero, por ejemplo, hay empresarios, como, por ejemplo, yo he escuchado al señor Oscar Burgos decir, yo no me meto en negocios con alguien que engaña a su esposa. Sí, sí lo he escuchado. Y yo creo que, por ejemplo, hablarlo con Ariel es lo mismo. O sea, entrar con negocios con Ariel, sabes que le estás tirando a alguien con valores, güey, alguien que no te va a transear, que no te va a robar, porque sabe hacer estas cosas, pero te metes en negocios con alguien como nosotros, de que él que no tranza no avanza y, pues, en una de esas se nos hace fácil y, a ver, un milloncito para acá. Sí, sí, sí. Y, 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 y la neta es que, y te voy a poner el ejemplo más tangible que he tenido es, en algún momento me llegó un lote en donde era todo o nada. En ese lote venían todos los bullocks que, que, que te regalé. Y te dije, mi hermano, la neta es que aquí no van, los, los, los quieres son tuyos. Sí, sí, sí. Yo ahí los tengo. Yo los traje y ahí los tienes. Incluso los que se quedaban, cada que ibas a mi casa te decía, mira, salió otro, güey. Sí, de hecho, me acabas de comentar que acá salió otro por ahí. Y, y yo me acuerdo que en uno de esos lotes salió un leono transparente que se volvió, este, viral, se volvió una sensación, se volvió todo. Yo la neta es que lo vi y dije, la neta sí está chingón. Y son raros, güey. Y son raros, ¿no? Y lo vi y dije, bueno, lo voy a poner junto a mi leono, ¿no? Y de repente dije, es que no puedo creer que mi leono tiene una garra, una espada, tiene pintura, tiene, un pinche anillo que te pones y lo activas y prende los ojos. Y aparte tiene una palanca y espadazo, la chingada. Cien pesos. La otra chingadera de hule transparente, güey, que parece que la neta está interesada, o sea, se ve bien, pero es una chingadera con un pinche tornillo acá y ya ese tornillo ya lo hace valer el doble, la chingada. Diez mil pesos, ocho mil pesos, seis mil pesos. Güey, ¿en qué está pensando la gente? Cómprate el original. Ahora, ahí entra un concepto que tú hablaste ahorita. Bueno, es que a lo mejor a la mamá no le alcanzaba y tú también, ¿no? A lo mejor a la mamá no le alcanzaba y bueno, ahí está su leono, mi hijo. Pero ahora ya les alcanza. Tan les alcanza que pagan diez veces más por la pinche chingadera pirata que por el original. Entonces ya no entra un juego de, ay, es que yo de niño no tengo. Ahora sí tienes y prefieres sobre pagar que comprarte el original. Te digo, yo en lo personal la rareza y la historia de, por ejemplo, esos bootlegs de Dinoplatíbulos me encantan por toda la historia detrás de. Y ya de ahí, sí tengo dos, tres otros bootlegs, pero no tienen el cariño ni la pasión que estos. O sea, por ejemplo, tengo ahí un bootleg de La Pantera Rosa también, unos de Robocop, pero ahí porque me los encontré baratillos. Los de He-Man, esos últimos, son muy, son muy comunes, güey, ya salen los inflados, esas madres. Pero te digo, ya también han estado sacando muchas reproducciones porque han visto un mercado que está obviamente compra y compra y compra y también ya hay de todo un poco. Ahora, como 100% de los Toxics. Lo sé. Ese, el bootleg cuesta más que toda la línea. Sí, está bien hecho. Ahora, ojo, yo no soy dueño de la verdad, yo soy dueño de mi opinión nada más. He ido incluso a grabar colecciones bootleg que se ven impresionantes y la verdad es que, como tú dices, hay cosas interesantes. A mí me llamó la atención la colección de un amigo que le mando un saludo al perro azul. Puta, ese güey le apasiona el bootleg, pero en su colección no está el bootleg y el original, en su colección sí es puro bootleg. Y digo, bueno, es que este güey sí, lo que le gusta es el juguete pirata. Y yo, bueno, pues es una, aunque no lo justifico, esta sí es una colección de alguien que aprecia y que tiene una nostalgia por el bootleg. Pero si tu excusa es, es que en mis tiempos no, mi mamá no tenía dinero, pero ahora esa excusa se invirtió y pagas 10 mil por uno y lo prefieres sobre el original de mil pesos o de 200 pesos como es el caso de Leono, entonces estás cayendo en una hipocresía, estás cayendo en una mentira. En su momento no te, pero ahora que sí te alcanza, ¿qué? ¿Por qué no te compras el original y vas y pagas 8 mil pues por una chingadera? O sea. Ahora, los precios del bootleg ¿están justificados o no? Ahí no te puedes hablar porque no. Nada está justificado sobre el bootleg. Bueno, ahí sí no te puedo llevar mucho dinero porque no. Yo te voy a contestar, te voy a contestar mi propia pregunta porque te digo, me han criticado por el precio. En lo personal está justificado lo que yo hice porque cuando voy a ver de nueva cuenta, no he vuelto a ver esas figuras, a la venta en ningún lado, no las he vuelto a ver. Yo creo que... Y era de ya, agárralas ya o se te van. Yo, si le quitas la palabra, es la misma pregunta, quítale la palabra bootleg. Está justificado el precio que pagas bootleg, figura, lo que tú quieras. No, por lo que tú quieras. No, tú dices nunca. Para mí, está justificado el precio si el comprador está dispuesto a pagarlo. Si tú estás contento, es lo que... O sea, si tú estás contento para ti... Como decía mi mamá, tú estás contento, no necesitas la aprobación de nadie al final. Entonces, para mí, está justificado... Es para ti, es para tu propia satisfacción. ¿Por qué necesitas... Si estás contento con lo que gastaste y con lo que obtuviste, sí. Es que no es que busque justificación. Lo que pasa de que es un producto o es un artículo que compro muy diferente a lo que yo he comprado o la mayoría de lo que he comprado. Porque, por ejemplo, si yo te vendo ahorita un Optimus Prime, tú puedes ver inmediatamente qué harías. Te vas ahí, ve ahí en caliente, ves los terminados. O sea, hay comparables. De esto no hay comparables. Es que es lo mismo que... No hay. A mí me pasó ahorita... Entonces, ¿dónde comenzamos y dónde terminamos? No, no sé. Pero a fin de cuentas sí es un criterio propio, un criterio forjado a experiencia personal que al final si a ti un día llegan y te dicen oye, pues es que vale dos mil varos. Tú dices, puta, voy a sobrepagar que es lo que hablamos la vez pasada. Prefiero sentir que me chingaron a no volverlo a ver. Aquí va otra pregunta. Eso sí. ¿Qué es lo que deseamos de las tortugas ninja? Yo prefiero pagarla que no volverla a ver. Acá tengo otra. ¿Duele más el sobrepagar que no tenerla? Sí. A veces, a ver, sí. Yo creo que se arrepientes de no comprarla, Duele más... te arrepientes de no comprarla. Yo te voy a decir algo. Yo me hubiera arrepentido si no hubiera comprado ese halo y también me hubiera dado de patadas si no hubiera comprado ese halo. Ahora otra pregunta. Por eso es lo que te digo. Si tú estás contento... Ligado a lo que tú estás diciendo, Ariel. No necesitas la aprobación de nadie. O sea, y tú y yo somos brothers, chiles, hermanos, lo que quieras. Güey, simplemente es algo en donde nunca vamos a estar de acuerdo y no tiene nada de malo. Tu colección es tuya, la mía es mía. Podemos hablar de coleccionismo sin cruzarnos en un conflicto tonto, ¿no? Porque al final, todo el argumento que yo pueda decir... Y tú ya le dijiste ladrona, pelón y nadie. No, aquí hay conflicto. Todo el argumento que yo pueda sacar no va a ser que tú te hagas de tus figuras. Y todo el argumento que tú vientes de allá para acá no va a ser que yo diga ay, no mames, me la perdí. Voy a ir a buscar ahora bootlegs, ¿no? Ok. O sea, simplemente... Los puntos están bien. Y al final es eso, no necesitas aprobación. Quiero continuar, quiero continuar, quiero avanzar un poquito. No, ya cállate. Ya cállate. Hablando del... A ver, y acá es donde algo que tú sí colecciones y vamos a ver cuál es tu punto de vista. Es, hablas del bootleg que no se vendió, no se... le quitó ventas a lo otro. Entonces, entras a un parámetro de comprar únicamente las cosas que se vendieron. ¿En qué parte queda el... el prototipo? ¿Cómo que en qué parte queda el prototipo? Sí, o sea, el comprar un prototipo no salió a la venta, no se hizo... Eso era propiedad, era propiedad privada de la compañía. Sí sé a dónde vas, sí sé a dónde vas, a ver. Creo que... Entonces, no va a perder... Porque se supone que debieron de ser destruidos, ¿no? Debieron de ser destruidos. Entonces, es producto robado. Alguien se los robó, alguien se los quedó, y eso... ¿Un prototipo? Un prototipo. ¿Por qué? Porque fuera derecho, es como cuando tú tienes los blueprints de un edificio, esos son propiedades de quien hizo el... A la madre. El edificio, entonces, si vas con esa mentalidad de no se vendió, eso era propiedad privada, eso era de alguien más, eso le robó pan a alguien, al final de cuentas, esos no eran legales porque no se vendieron, o sea, alguien se los quedó, alguien tomó ventaja sobre eso. ¿Cuál sería tu...? Usando el mismo concepto que tú me estás haciendo del bootleg, ¿qué piensas entonces de tener prototipos? No hay justificación. Te mamaste. No hay justificación. Mic drop. Sí, sí, sí. Déjame lo aviento. Ese es mi take on this. No hay justificación. No hay justificación. Tienes razón, somos consumidores de productos que no deben de estar en los negocios. Esas son las personas que a mí me gusta tener en mi vida, la gente que cuando tú los confrontas y ellos dicen, como dijiste tú, yo acepté mi error. Aquí dicen, no hay justificación. Primero me dijo del bootleg, no hay justificación, le quise dar una justificación, me dijo, no hay justificación, pero cuando lo confrontaste con algo que eran con sus propios argumentos, dice, no hay justificación. Pero es la verdad, bien ahí. Bien, son productos que no tienen por qué estar en mi poder, en mi posesión, llegan por alguna razón y el hit of the moment te hace adquirir algo sabiendo que estás mal. Y yo lo he dicho muchas veces, estos artículos deberían de estar destruidos, todo el material que no se archive se manda a destrucción. Entonces, ahora, ¿quién sabe si en su momento quien se lo llevó tuvo la aprobación del jefe de decir, oiga, que es que yo hice esto y llévatelo, llévatelo. Yo creo que o dáselo a tus hijos, toma, sobraron, sobraron esta pedacería, me la puedo llevar para decir, hay monitos para tus hijos y ahora los hacen como, ay, las rarezas de, güey, dicen que se can de la basura. Yo creo que Barner sí tuvo autorización para quedarse con sus creaciones, tanto que ha publicado un libro, o sea, si hubiera una persecución real sobre eso, ya lo hubieran atacado porque ha salido en Netflix, ha salido en un libro, ha salido en todas las convenciones. Porque las empresas están al pendiente y te lo digo de primera mano, que bueno, no quiero decir mucho porque es tema legal, pero de alguien que quiere, que está siendo reprimido, producciones y además está creando los personajes que no se acabaron de cierta línea, para no decir quién es, y le mandó la compañía un cease and desist de, güey, tú ni siquiera hiciste los juguetes, güey, pero esa compañía es ahora la dueña de esa propiedad, que tal que yo en el futuro quiero hacerlos, que es una propiedad que está muerta, que es una propiedad que después... ¿Quién es la compañía dueña de Super 7? No, es que al decir, al decir la... Creo que es Sony, la compañía, la dueña es Sony, hoy por hoy, que no está sacando ni caricaturas, no está sacando ni películas, ni juguetes, salieron en Estados Unidos de esa línea, y le mandaron, esa compañía le mandó season disease a esta persona deja de hacer esto y deja de seguir creando bajo nuestra propiedad, y el vato me contactó, Raúl, no más quiero saber si, porque me quiero quedar con el apoyo de personas cercanas, si el día que yo haga, tú me vas a comprar, me vas a, en otras palabras, patrocinar, y yo, sí güey, porque me gusta tu producto, perfecto, te apunto en mi lista, entonces estoy comprometido, pero a la misma vez, con gusto, porque lo voy a hacer de comprarle esas el día que saque eso, y ya lleva varias, y las está preparando, pero te digo, las compañías están al pendiente, y alguien tan grande como Playmates, créeme que está al pendiente de todo esto. Sí, ahora, en el caso de Banner, eso es a lo que yo iba, Playmates está agarrando un segundo aire, un segundo apogeo, porque las tortugas de la película nueva fueron un sold out, fueron un boom, en México duraron un día, aquí duraron nada, o sea, llegaron las cajas y se vaciaron, y llegaban y se vaciaban, y Walmart tenía unos anaqueles de tortugas gigantes que se veían vacíos, hasta parecía Black Friday. La película fue un éxito. Estaban, entonces, Playmates tiene un segundo aire muy pesado, sabe todo lo que tiene Banner, porque Banner lo publica en Instagram, lo publica en Facebook, lo publica en todos lados, lo publica en un libro, lo publica en un libro, lo publica en documentales, en entrevistas. Rapidito, ¿quién es Banner, para los que no saben? El escultor de la mayoría de las piezas de las tortugas gigantes, de las figuras de acción. ¿Y él se queda con muchas de las cosas que él hace? Con casi todo lo que él... Que te regalaron a ti un prototipo. Sí, a mí me dieron un prototipo, entonces, de Frankie, fíjate, bueno. Ahora, desde mi desconocimiento, que yo creo que sí se debe de haber destruido, sigue sin justificación, yo tengo muchos prototipos que no justifico y pongo la misma base de un producto robado. No robado por mí, pero sí hago un... Incito a la gente que lo roba a seguirlo robando porque hay un mercado... Al hacerlo... Al comprarlo, hay un mercado atrás de robar esas piezas, que soy yo, que son otros coleccionistas, entonces sí, sí es igual. O sea, no tengo justificación para ese caso. Nos fuimos desde el bootle que fuera lo más... En algunas ocasiones más barato hasta el prototipo que es de lo más caro. Banda, ahora sí, no sé si vieron, pero ya los tonos empezaron a bajar, ya, 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 ahora sí vamos a cortarle, ya. Oye, yo solo para cerrar aquí, creo que yo llevo 20... Ah, no, ¿qué hora es ahorita? Son las 11, 11... Casi, casi las 24 horas sin dormir. Llevo como 20 horas despierto, pero bueno. Te recuerdo que yo mañana trabajo temprano, hijo de... Oye, todos de los dos temprano mañana y yo al mediodía mañana. Ah, no, tengo que ir a dejar a Ariel al aeropuerto. Este, banda, ya la vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Ariel, Raúl, muchas gracias por venir. Ariel, muchas gracias por estar acá. Carlitos, Carlitos, gracias por aguantarme, hermano, ya sabes que por siempre estar aquí, siempre estar al pie del cañón. E igualmente a toda la razón. ¿No te callaste en todo el podcast? Sí, sí. Carlitos, cuando es en español, Carlos habla así, como rapero. Este, no, muchas, muchas gracias a todos, banda. Este, la verdad, se les agradece de apoyo. Muchachos, de verdad, no tengo cómo agradecerles. No, ya sabes que yo vengo a colgarme tus seguidores. Nah, no, 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 ahí lo dejamos. Muchas, muchas gracias, banda. Saludos. Cuídense. Los picudos.